Chacachacaca chacarracha chacachachan Eso de que dices tú que no nos pinta aparece tu micrófono que no nos pinta aparece tu micrófono pero pero en directo del juego o en este filme ¿Es que yo no escucho a Dani? no se que pedo igual el wey no esta hablando pero ¿pero esta en el grupo o estar en el juego? etLillita en nuestro grupo Cuando estás en grupo En grupo de Ahí está Dani, ya no se escucha No escuchas a nadie Ah, porque tú eres de PC No, él es de Playstation Tú eres de PC Él es de Playstation, pero ¿cómo le hago para que me escuche? Tienes que salir de este grupo Exacto No va a funcionar, me voy a salir No va a funcionar Ya me oyes, Dani No, aún no sale la madrecita Esa que tienen todos los demás Y ahora cómo me vuelvo a unir al grupo A ver Jo, 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 jo Acá Hace incluir mi audio Suicidarse es de puto No, no sale Ahí está A ver, ya viene este tema A ver Algo Algo tengo que activar para que me salga Mi Ah Bocinita Es que no entiendo eso de la bocinita Güey, a un lado del control Ahí donde estamos nosotros Así como que Oh, sí, estamos apuntando Y así Ahí está el control Ok Y luego hay una bocinita Que se mueve Cuando Cuando hablas Deja de decirle a Dani Eso es opcional Ok, ¿cómo no te activo? Eso puedes hacer Ah, creo que te vas a grupo Te vas a superposición y ya Espérate, ¿dónde está el grupo? Ah, el grupo de chat Aquí dice el grupo de Yoshibur Le das al grupo No, en el de Xbox Es que no estoy en el Xbox Ah, bueno, el grupo En el que estás con nosotros El grupo en el que estás con nosotros Ajá Le das ahí Y donde dice superposición Y ahí le das a donde dice configurar Y ya te sale Si quieres que salga o no Y de qué lado quieres que salga Ahí solo te estoy compartiendo mi audio No, o sea, abajo Abajo Donde están los logos Y está invitar más Arriba de invitar más Está algo que dice superposición No me sale Ah, entonces es porque Como estás desde PC Pero ya lo he hecho Te estoy diciendo que ya lo he hecho Ah, cabrón ¿Estás directo en PC? ¿O estás en Xbox? Estoy transmitiendo mi pantalla A mi PC Y de mi PC Lo transmito a Streamlabs Ok, pero por ejemplo Estoy en TV, Yoshi Voy a ver cómo se crea Yo todavía no creo que es lo que Yo tampoco entiendo muy bien Porque estoy en tu stream Y se escucha bien ¿Se ve todo bien? Sí, yo sé que sí Pero Sonido monoural Ah, no Eso es para que puedas Este, dividir el audio de Warzone Para que puedas A ver dónde está Izquierda y Derecho Si no hay todos Los audios Se combinan en uno Sí, lo quiero Ajá Oh no Pues mira Yo estoy aquí ¿Se escucha todo bien? Sí, pero Yo puedo hablar con Dani Bueno, a ver Vamos a poner una Dani Dani es de PlayStation Sí Pero a mí antes Me salía la bocinita ¿Por qué? ¿Por qué estás en este grupo? No, güey Ya lo había hecho Chingao ¿Entiendes? Te sigue saliendo La bocinita de él Escucha, escucha Antes de que salgas A volear vergasas Me ando bañando Pero aquí ando Ok, Ivonne Antes de que me vueles un vergazo No te bañes con el teléfono en el baño Antes de que me vueles un vergazo ¿Por qué te vas a volar un vergazo? Déjame explicarte Cuando estás en el grupo de Xbox Todos los audios del juego No se van a escuchar Solo va a salir la bocinita Pero hasta ahí Es normal Pero yo escucho a Dani Porque eres de PC Pero lo estoy escuchando Es que no se van a escuchar Es que espérate Es que tiene razón Sí lo puedes escuchar a Dani Pero él no te puede escuchar Porque el audio que está saliendo De tu micrófono Está directamente en este grupo de Xbox No está en el juego Y no puedes duplicarlo Y sí, exacto Tienes que salir O silenciarte De este grupo Porque te puede escuchar él Exacto La otra forma sería Que él se hiciera un grupo Bueno, un perfil de Xbox Y se meta con nosotros A este grupo Y hable desde aquí Creo que ya me acordé Cómo lo arreglé Dani, ahí me oyes Yo he hecho esa esmafleta No mames Dani, ahí me oyes Oiga, Amanda ¿Cómo te salga una MP9? No mames, William Por eso no tienes novia Ya, Dani, ahí me oyes Dani, ahí me oyes Ah, chingaja Decirle que vaya al stream Para que vea que tenga un pedo Espérate Ni en cuenta Tengo un pedo con el audio Es porque estás en este grupo Exacto Estás con nosotros Y tu audio se está compartiendo Pero ya puse la bocinita, wey Ya puse la bocinita Ya se está escuchando, wey Ya lo logré Soy bien pinche pro No mames Casi nos vuelas un vergazo a mí y al compa No manches A ver, ¿y cómo haces para que te escuchemos en este grupo y en el juego? Te digo Estás duplicando el audio Te digo Se lo deben cambiar Se lo deben cambiar A chat de juego Y ya Tanto tú como ellos Yo no puedo cambiar de chat de juego, wey ¿Dani? ¿Dani? ¿Holi? Ok, tú lo vas a escuchar Ustedes oyen a Dani, ¿no? No Solamente se escucha porque tú lo configuraste Ok, ya vayan a chat de juego Hubiéramos hecho eso desde un principio No, pero yo quería escuchar primero a Dani Antes que me dejaran sola Porque si no me hago bola No, nada más era de cerrar el grupo Y hablábamos desde el juego Pero si se hace eso Al menos en mi Steam no se va a escuchar sus voces Pero si yo ya había recomendado lo del grupo de Xbox ¿Eh? ¿Eh? Como yo soy de Xbox Yo no soy el host Josho, dale el host a Dan Dale acá, ¿no? Ah, creo que no se puede dar el host Que quieren jugar ¿Qué modo? Dice que saqueo Cuartetos Ah, shinga No, creo que se refiere a resurgimiento Que sí es resurgimiento, Dani Es que todavía no se van a chat de juego Entonces no te escuchan No, dice que no Hay uno que dice que saqueo cuartetos Sí, es que digamos que ese modo Nada más es estar consiguiendo dinero Es simplemente conseguir dinero ya Ajá, quiero el de saqueo cuartetos Ese me gusta Es el mapa grande, ¿no? No, es el pequeño Ah, quiero el mapa Es el mapa grande Sí, yo quiero el mapa grande Te saqueo cuartetos O sea, lo que quieres es sacar Es el de conseguir dinero Sí Bueno Dime Digo, en ese modo Eso es de los más aburridos Porque son 30 minutos Haciéndonos, güeyes Pero bueno No, no son 30 Es menos Para calentar tantito Oye, tú me quieres Más en la guerra sin fusil Ah, que calentar Calentar Ah, que calentar Calentar gente libre Sí, güey Pero no tengo Porque el chile no se lo creen Meses, güey No tiene meses Que no juegas, Dani Por eso ¿Y por qué todo y todo feo? No, mame No estés feo, William Simplemente te falta vestir bien, güey Un buen corte de cabello Cuidados y ya, güey Ah, sí, es cierto Te lo pasas jugando En ring Charly, de repente Tenía 5 personas Y a esa hora Se quedaron 2 La vida es triste Oyes Y Cuando termines El del ring Bueno, no El del ring Nada más se puede jugar En PC Creo que lo tienes En compararlo separado Ya lo pusiste Ya, ya está cargando Váyanse a Chá de juego Pero yo no estoy en el juego ¿Crees que funcione? Ah Él no está en el juego Es que está bajando Suncho todavía está bajando el juego Bueno, está pasando su actualización Internet de la Tam Soy el único aquí No, dos llamadas William y William No mames Oye, ¿y cuántos son? Ya son cuatro Me acabo de dar cuenta Que tu audio no se escucha En mi stream, Dani Tienes que bajar La aplicación de Xbox Acabo de dar en cuenta de eso Perdón Regresamos a la misma Sí Sí Ah, pero no Nunca me hacen caso A mí, chinga madre No te enojes Igual a mí no me hizo caso Igual dije lo mismo ¿Qué dijiste, Suncho? Suncho y yo estamos Casi lo mismo que yo Pues es que les dije Que así no funcionaba Pero es que la manera en la que tú quieres No tenía sentido ¿Por qué no, wey? A ver, tengo una pregunta A ver Una respuesta Gracias Chocolates, menos chocolate Menos chocolate Ah, sí Ya le debes Ah, sí Ya le debes ahora Un chocolate Suncho Se lo pagas tú Suncho Le dije yo Te intentaste Me intentaste correr De tu stream ¿No te corré? Ah, qué onda Wow Y yo ya me voy Luego regreso Vale, no te preocupes Gracias por pasarte A ver A ver Les digo que vi Esa inyección mágica Súper chingona Esa es donde chingados Se encuentran Ok, primero ¿Qué nivel eres? Nosotros también Te llamamos Suncho Suncho Mira mi corazón ¿Qué nivel eres? Ya viste que en Whatsapp Hay corazón coreano ¿En serio? ¿Neta? Sí Ya puse Corazón coreano Ah ¿Ves que? Es que vi un video En el que está Un así el personaje Bueno, alguien está jugando Ok Y agarra Agarra inyecciones mágicas Ya no lo matan Ok Te voy a explicar Ok Esa se llaman Que vayamos a la marca verde Dice Dani Esa se llaman estimulantes Ajá Están en el apartado de armamento Bueno, cuando agarras tu clase Y donde dice táctico Me dicen cuando saltar Para el punto verde Ok, pero ¿Cómo se pone? ¿Dónde se consiguen? ¿O qué pedo? ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel soy? No sé Eres 17 Tienes que llegar primero A nivel máximo Que es nivel Creo que 50 Para poder bloquear Tanto armos Como accesorios Ok De... De... Para subir nivel Ya salté ¿Cómo se cerraba? ¿Por qué pusiste el punto verde? Oigan, ¿por qué no se...? Ah, es que son chuegos todavía ¡Hola, Gamp! Te mando un corazón coreano Gamp Hoy traigo toda la actitud Ver mi outfit de Warzone En mi TikTok En Instagram Por favor La verdad es que me acordé Que tenía este pantalón Ay, te ves bien güerita ¿Ves? Soy güerita Ah No, no es mexicana No es mexicana Ya regresé Ah, qué bueno William Gracias, lo pasaste guapo otra vez ¿Por qué aquí? ¡Eh, Google! ¿Por qué no caer en los putazos? ¡Luz! ¡Apagar! Se prendieron la luz El fantasma ¿Por qué aquí? No sé, es un show Digo, este Dani dijo que aquí Aquí, a huevo Ah, es que este compa Va a subir ya Creo que va a subir niveles ¿Cómo me aviento? Ah, ¿cómo me aviento? A ver, para caídas No, pero... ¿Qué? ¿Hasta el fondo? ¿Hola? Ah, quiero poner la cámara A manos movible ¿Cómo pongo eso? Sin que me maten En el intento de opciones Nah, no te preocupes Caímos hasta acá Así que no hay nadie acá Normalmente en este modo Caen en una zona En una zona sola En una zona sola Para romper madres En una zona sola ¡Déjeme! ¡Tengo dislexia! ¡Chinca madre! Relájate Control Es para seguir el rol Ah, ok Sí, sí, sí Eh, sensibilidad Tiene que... Para que se mueva más lento Tiene que estar más alto el número Ah, depende A ver, sensibilidad de cuál Para que se mueva más lento Tiene que estar más bajo O más alto el número Sí, más bajo, más bajo Te recomiendo que para ti Que vas empezando Que lo pongas en 9 Ok No es mucho Ni poco Tanto en la horizontal Como en la vertical Lo demás déjalo comer Velá, vela subiendo Poco a poco De acuerdo a como tú te acomodes Y ya cuando vayas subiendo Tu habilidad Pues súbela poco a poco Ok A mí me costó un año Aprender a jugar bien Y aún así sigo cagándola ¿En serio? ¿Tanto? Sí Yo pues mi don Es ser manco Entonces Mi don Es que la primera vez Que jugamos Ganemos en primer lugar ¿Qué dice? Hola Oye, se me fue el internet La otra vez Ay, sí, Gam De hecho Ahorita justo te iba a preguntar Que pues me quedé esperando Tu IFE, güey Mira Ya, no te voy a asustar Espera, no Es que esto es importante Para Gam Antes de que se vuelva a ir Mándame un Instagram Y platíquenos por ahí Gam Carla Mande Carla Mira, ve Esta es la inyección ¿Qué dices? ¿Cuál? Esta Espérate La que me voy a tirar Mira, ven, ven, ven Aquí soy yo Al de atrás Ah Estaba siguiendo a alguien Al de atrás Atrás, atrás Baja, 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 baja Aquí Esta es la inyección B Espérate, yo tengo dinero Aguanta, aguanta, aguanta No lo vayas a soltar Ah Ahí te muevo En este modo nada más Es aventarse a lo pendejo Y a matar Ok, ok A ver, ¿qué me decías De la inyección? Mira, esta Esta es la inyección Eh Primero, mira Vete a armamento Vete a Como si fueras ajustes Y vete a armamento Ajustes No, me está diciendo Cocho Ajá, armamento Ok, ahora vete A donde dice Eh, donde está tu armamento Y al lado te aparece algo Que dice editar Ajá Le das a editar Espérate, espérate Pónganse a cubierto Chinga, ¿quién nos dispara? Ah, es este compa Ah Ah, pinche chistosito Armamento Editar Y ahí está Donde dice táctico ¿Cómo te metiste a bañar Y después ya no? ¿Y luego qué? Donde dice táctico Táctico Ajá Ah, estimulante Nivel 47 Estimulante Sí Tanque, se sube rápido O sea, si quieres subir rápido Te te ayudo Necesitas hacer este Hacer Contratos Matar gente Por eso te decía Que el otro modo de juego A ver, vamos a probar Esta granada ¿Y cómo se avienta La pinche granada? Ah, con el RB Ahí te aparece Ah, ok, ya vi Ok, ya Mire, a ver, síganme Vámonos a los putazos de una vez Espérate, voy por un coche No, porque el carro El carro trae mucha gente Este es el chiste No te dan que en este modo Siempre revives Ay, cabrón ¿De dónde me estás disparando? Ah, pinche vaca Es por eso que yo había dicho El otro modo Porque en este modo Nada más es de conseguir Dinero a lo güey Y no se hace nada Pero es que así Estoy practicando Relajas Ah, ok Pues no, por eso Por eso, por eso Tranquila La otra vez No pude hacer mucho Porque Ángel Te volviste a suscribir Ángel Por tres meses Ay, porque lindo Ángel Gracias Ahorita te mando Otra fotito linda Ya te ganaste un tiktok Pero ahorita te lo voy a hacer Con mi super atuendo De Mi outfit De Patas De No, de Warzone Antes se los enseño De hecho, velo Velo a ver a tiktok O a instagram Subete mis x ¿Quedo? ¿De dónde estás? ¿Cómo me subo? Con x X Listo Te voy a enseñar Según la conducción Patas Alguien dijo patas Sí, lo dijo este Ah, Fasher Aquí, dispárenle Estamos esperando Que el ancho acabe Acabe de bajar el juego Para que Dispárenle Sí, ya vi Sí, ¿Cómo cambiaba de arma? No mames ¿Quién se murió? Se suicidaste No ¿Cómo cambio de arma? ¿Con Y? Ah, ok Güey, yo no tengo triángulo No mames Sí, es Y ¿Dónde está el cuate Que nos está matando? Muerto Ay, ay, ay Ya, muerto, muerto, muerto Tranquila Tranquilo, ya, tranquilo Ya lo batallé Ya lo batallé Tranquilo ¿Hasta el fondo de la botella De cloro? ¿Hola? No, ¿Cómo que vas a tomar cloro, William? Subanse a la camioneta otra vez Muy bien, Intangel Me arreglé Divis divis Para el Warzone Me iba a poner unas cosas así Negras Creo que sí, pero Súbanse Ahí voy, ahí voy Espírenme Soy el Uber, compa Llevo suscritos desde que le dieron el afiliado y me dio cura Voy a hacer los dos TikToks ¿Cuántos seguidores tienes? Ah, no sé Ah De la tomar de común Pero a todas las quiero mucho Yo acabo de llegar a 295 contigo Ya sé Oigan, ¿por qué no se cambian a Chá de juego? O cámbiate a Chá de juego Ah, pero es que Suncho todavía Sí, Suncho igual te puedes Ah, no, no te puedes comer Chá de juego Es que Suncho no te va a bajar el juego Ya, ya está ¿Eh? Ya, ya está ¿Ya está? Ya ¿Estás jugando con nosotros? No, pero O sea, ya no descargó Pero ya lo tiene Ah, ok Entonces en la siguiente partida ya te vas a unir Ok, sí, sí Que nada más jugamos esta partida así Y ahorita ya nos vamos todos a hacer Chá de Juego Ahora Nub Master 13 Parece que más haces suscriptores de Juego Que era Nub Master 13 Era tu Gamertag, ¿no? Ah, ya, sí, claro Te lo voy a hacer ahí ¿Qué le pasa, Dani? ¿Dani? 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 ¿Qué pecho? Está buena la rola de la... ¿De la...? ¿No me oyes? Buena con... Ok, ahorita lo hago Que no, chingama de picheo, William ¿Podemos dejar la partida para que se den a Suncho? Ah, pues sí, no hay ningún problema Como te digo, en esta partida nunca se hace nada Ah, ok Abandonamos la partida para que se den a Suncho Normalmente lo que juegan esta es para subir armas Ajá, no es cierto Si Ángel 13 quiere subir también esta cuenta Ok Ángel, ¿no tienes Warzone, verdad? Hoy tengo madres para comer No las voy a acabar hoy, pero... Invita No No, son mías Deja hacerle de una vez el 5 Unas noches he vuelto ¡Hola, Flavio! ¿Cómo estás, Flavio? Voy a ver mi alfileo Hola, soy gay Bienvenido ¿Cómo te encuentras, guapardo, hermoso? Bienvenido No, es N La N es 0, ¿verdad? A ver Ahorita te invito Te voy a invitar a ti Y ya ahorita tú la... Tú la invitas a él Ok Bueno, lo voy a invitar a los dos desde el grupo O si puedo hacer eso, ya me acordé Güey, me equivoqué Escribí Master con E Ve esto Ay, ¿dónde está Light? Bueno, sí, pero me iría Con Delight Ah, ya entendí No, si no te corre, no Ok, me uno con Hoshio Ya, ya los invitaron los dos Ok Agrega también a Dala acá, por fin ¿Por qué no? Ahm Ah, ya está la laca conmigo Ah, ya está la laca conmigo Sí, sí Sí, yo digo ¿Qué onda? Yo no lo tengo agregado No sé quién es Ya voy a invitar a tu compa Al... A este... Yo no te platiqué A este Suncho Ya no te platiqué ¿Qué son, Merta? Oye, Ángel ¿Aquí eres el de Ángel C? A ver, decírete Porque, o sea Ya lo estrégué dos veces ¿Cuál quieres? Eh... Mira ¿Eh? ¿Ya se unieron? No nos veo aquí Ya, ya le estamos dando Ya, mira Ahí donde dice la Y Donde dice la Y Ah, es normal Ah, ok ¿Ya se van a echar de juego? Ah, no sé Ustedes digan No, sí ya vayan a echar de... Ya, Suncho ¿Ya te puedes ir a echar de juego? Sí Ok, sale En el grupo sencillo Ángel, aquí estás Mira Ya sé Te voy a hacer El tiktok con esto La verdad me quedó bien bonito El de Ángel es el que me caracteriza más Ah, ya, ya te había leído ¿Qué pasó, mi niña hermosa? Ven Uy Emma Hay que bañarte Ay, pensé que iba a vomitar Emma Eres todo muy gracioso Pero Qué bueno que no fue así ¿Ya la pusieron? ¿Sí escuchas, Suncho? No te oigo, Suncho Es lo que dije Ay, qué bonis ¿Ya nos oímos todos? ¿O no? ¿Ya nos oímos todos? ¿O todavía no? ¿Baina a Poppy? Güey, no baño a Emma Y ahorita ya me iba a guacarear encima Esperando despliegue Aprovechemos para prepararnos Ya viste a mis conejitos De dos semanas Ya sé Güey, están bien bonitos Yo tenía un conejo ¿Ya te lo he enseñado? Ya están hablando en el chat de juego Porque yo no nos escucho ¿No nos escuchas? Yo sí te escucho A ver, voy a ir allá Pero te digo muy bajito A ver, dejen ver si dejo La party Creo que tenía que abandonar La party ¿Ahí me oyen? ¿Ahí me oyen? ¿Ahí me oyen? ¿Ahí me oyen? Ok ¿Cuál compa? ¿Dani? Suncho Suero ¡Suncho! Suncho, Suncho No, nunca supe que tenías Ahorita Te mando un mensaje Por Facebook No Por Whats Y te mando El Instagram Donde lo subía Al conejo Estamos todavía en práctica ¿Verdad? O ya no ¡Ah, mira! No me morí Pensé que me iba a dar la madre Ahorita aquí Ya no hay nada aquí Bola de aperrado Se roban todo en chinga ¡Ay! Ya me mataron Mira el otro Instagram ¿Ya estamos jugando? ¿No, verdad? No, no tomen cloro, chicos Eso es el diablo Deja de preguntarle a Suncho ¿Qué pasó? No, espera Ángel Mira Busca Busca así En Instagram Ahí está mi conejo Ahí Todo viene inicial, ¿no? Ah, ya está Suncho ¿Qué pasó, Suncho? Suncho 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 Ah, no pi ¿Ya va a empezar? Sí, ya va a empezar ¿Por qué no me dicen? Ah, pero vamos a volver a saltar del avión ¿Verdad? Sí, vamos a volver a saltar del avión Me sonó algo Terminó la diversión Preparémonos para el despliegue Y ahora sí, esperando el renacimiento ¿Quién está? Ay, dale acá Tú traes algo en la cara, ¿no? Ah, sí, está todo manchado Yo quiero cambiar mi personaje Así Mamalón ¿Y dónde se compra? Ah ¿Dónde vamos a bajar? Atención Casa acercándose Que alguien lo traiga ¿Dónde lo marcaste? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Los aliados caídos Volverán siempre Que permanezcan Conmigo Consigan puntos Para que vuelvan Más rápido Ah, ya vi ¿Dónde pusieron? Ahí va, ahí va Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Parece que estás hablando sola Ah Ah Pequeño detalle Ah, entonces Entonces es un pedo eso No, me quiero meter ¿Por qué es esto? Dice que eliminemos a todos en la zona ¿Cómo cambiaba? ¿Por qué no puedo? Ya no tengo mis armas ¿Y cómo? ¿Por qué lo pusiste así, wey? Ok, a ver Vamos a intentarlo En una granada de humo Si ya ubicas Que apenas estoy entendiendo Cómo chingados Ponerme los chalecos Y todas esas madres Ah, ¿cómo se ponía el chaleco? Ya no me acuerdo Ah, con Y Ah, guapo Ahorita me los pongo ¿Esto qué es? Escopeta No, mejor esto Aquí hay una ametralladora ligera ¿Dónde, dónde? ¿Quién marcó una ametralladora ligera? Yo la quiero La pido La necesito La quiero La pido Y la necesito ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Estás arriba? Ah, espérate Estás arriba Espera Escuché una caja Vamos por el blindaje Te estoy escuchando ¿Dónde está? Ay, ahora vi Sí, ametralladora No, soy Karen Soy Carla Es que quieres a Carla Mi canal No, güey No te perdono ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí Dale acá Espera Ah, ya vi Acá, acá Sí, ya, pero ya, pero ya Si no te escuchábamos Ay Veo un paquete de ayuda ¿Dónde? ¿A dónde salto? Güey, ¿a dónde salto? Corran Hacia la zona Todo claro Es mío Y muerto Ah, esta me gusta Solo quedan 25 Adelante Ok ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¿Tu cabello natural Es negro? No Soy castaña Ah 28 Sí, ya, ya Tú estás bien morrito Hola Te llevo 8 años Vámonos Vámonos, vámonos ¿A dónde nos vamos? Yo tengo 28 Yo tengo 19 ¿Ya se va a cerrar el círculo? ¿Tú construyes? No Es castaña como el mío ¿Me dices a mí? ¡Ahhh! ¡Aquí hay alguien! ¿Cómo se marcaba? Ah, gracias Para arriba, ¿verdad? Se me olvidó Ah, me voy a ver todo lo que pueda agarrar gratis Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Uy, sí, está arriba No le di Nos aventamos para meternos ahí O nos vamos O lo rodeamos Oigan, lo rodeamos, ¿no? Por allá Se pasaron de verga Te pusieron Modo normal Cuando mueras Te van a paniquear en la cárcel Uy, ¿cómo que hostil detectado? Aguanten, vara ¿Dónde estás? ¡Ay, me mataron! Me mataron Lo doy muy cerca No entendieron de que me pusieron Modo normal Y por qué me van a paniquear en la cárcel Se me olvidó la Filadelfia Voy a tener siempre la Filadelfia ¿Dónde? ¡Jajaja! 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 ¡Deregresamos a la primera línea! ¡Ven por ellos! ¡Efectivo a la vista! ¡Contacto enemigo! ¡Contacto, contacto! ¡Vamos a lugar! ¡Pero, pero, pero, ¿esí ahora con una pinche...? ¡Una vez enemigo activo! ¡Uno de tus aliados volvió al juez! ¡Ten atentos! Yo no necesito una arma Tengo una pistolita ¿Por qué me mataron? ¡Uy, mira! ¿Qué es esto? Me sirve ¿Dónde están? Sí, eso me queda súper claro Mira, aquí hay un chaleco Aquí vinieron a perrarse todos, ¿verdad? De seguro Ah, es que ahorita no puedo agarrar ¿Saben que no sé ni dónde chingados están? Ah, ¿no me muero? Ah, ya me iba Estoy escondida Uy, pero ya se me va a cerrar el círculo, güey Escuché una caja ¿Cuidado con qué? ¿A mí? Uno de tus aliados Volvió al juego ¿Qué? ¿Sí lo matamos? Ahí está Si me avisan Si me avisan, sí los mato Pero si no me avisan, no Ay, ay, ay Perdón, pensé que eras malo ¡Me están disparando! ¡Me disparan! ¿Dónde me disparan? ¿Ya no me disparan? Sí, sí me disparan, güey ¿Dónde están? A mi seis A mi seis Güey, a mi seis ¿En qué momento? Ya di un chingo de vuelta Ay, cabrón ¿Y la puerta? ¿Qué? ¿De arriba? Ah, entonces ya no me voy a ir por ahí ¡Ay, aquí hay alguien! No, ya la chingada Me voy a tener que ir por allá Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ya me mataron Yo me animé a tratar de revivir ¿Cómo se activa el comando Para que abra tu bot? Ah, no lo activé Espera ¿Perdimos? Sí ¿En qué lugar quedamos? O este no es el lugar ¿Dónde? Güey, la neta Si no es la de Eric No me digas, por favor Porque nada más me emociona A ver, tú ya la activé Ángel Espera Ya, ya la activé Ya pueden hablar con la voz del chat Ay, es que dejé la fila de este abajo Voy a tener que ir por la fila de este Nunca había probado estos chetos No están tan buenos No están tan buenos como pensé Y no sé por la fila de este abajo Y no sé por qué Cuando veo esa serie me gusta Como Ver subtítulos Y así en la serie Y algo me dijo Hace mucho lo había hecho Y dije Voy a poner mi teléfono en inglés ¿No? Y güey El teléfono tiene inglés británico Y yo así como de ¿Qué chingados quiere decir esta palabra? Me empecé a desesperar Sigue Muy diferente Y yo así de ¿Qué es Smudge? Y yo así de Y a ver Pronuncialo como americano Es Smudge Y yo así de Smudge Saquen las porno Saquen las porno Dice Ángel Ay Ángel Llegas bien tarde Ya eso fue hace Hace un ratito El Dalaka El Danis Gunchies No Danis Gunchies No se lo vienes Es que ese es Gunchies Gunchies es uno Angel barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? No es cierto Llegué a tiempo Si llegaste a tiempo Ángel Ángel ¿Vas a venir a la reunión Amerta que voy a hacer En noviembre? No quiero más A puro vergazo Lo voy a traer ¡Ay! Se me cagó Se me cagó el pan Sí Pero me mataron Desde arriba Pichujete Eso me olvidó ¿Qué estaba diciendo? Me matan Ay me mataron Tal vez sí Ok Ángel Ok Aquí te quiero ver ¿Y qué dices con Onik-chan? El tiempo de preparación Terminó Hora de la batalla Ok Ah Yo no te No te he hecho nada Merta Güey Yo soy burbuja Por si no sabías A ver No Yo sí tengo la voz de burbuja Güey No Yo no soy una urtilla Soy de Cancún ¿De dónde eres? ¿Dónde vamos a caer? De Cancún Bueno soy de San Espoto Sí pero estoy en Cancún ¿A dónde chingados Nos vamos a aventar? ¿Por qué no me dicen Que ya se aventaron? ¿Y dónde están? Ah ya los vi Ah pues me voy a caer Aquí en este techo Que está cerquita Ay pensé que me iba a morir Ah ¿Por qué corro? ¿Esta qué es? No me gusta ¿Metralladora? Ah esto está bueno ¿Qué chingados es esto? Mochila de blindaje ¿Cómo me la pongo? Ya la agarré ¡Ay! 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 Pues güey O sea estoy viendo Qué chingados amigos Me han matado Me los voy a chingar ahorita No viene ¿Quién me mató? ¡Hola Hacho! ¡Saca tu Hacho! No no es cierto La pones dejando presionado X Ah gracias Ángel Güey ¿Cómo sabes Si tú no juegas esto? ¿Dónde están? ¿Ya empezó el juego? ¿De verdad? Ah pues no me avisan Angel barra baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Porque lo llegué a jugar XD Ah A ver yo quiero ver Qué pinche ser más traía Gracias Yo quería esa ¡Qué poquis! O sea yo también le di ¿Sabes? Yo también le maté No espérense Ocupó Angel barra baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Una PXTOSO Una PXTOSO ¡Ay! 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 ¿Cómo le pego a este güey? Ya me mató ¿Quieres sacarla ahí? A-H-I-S-I-N-A-N-Q-R-S Todos No me acuerdo cómo se juega Y no me quieren poner el otro modo Pero está bien Lo estoy haciendo Ahí voy ¿Qué fue este? ¿Dónde están? Ya los vi A ver Lord get now ¿Quieres sacarla ahí? Tu mamá me quería marcar Y le dije que me iba a bañar Y apenas voy a salir Y no sé si se enojo Ya ves que yo duro una hora Pues dile Que te aguante vara ¿Me dices a mí? ¡Ay! ¿Por qué no me dices? No manches Dile que te tardas una hora Porque caliente se le da agua Y no sé qué Ojalá Son tramposos ¿Cómo es que me están matando? Se acabo de aparecer O sea, malditos ¡Ay! Ahí viene uno Y del otro lado me sale otro ¿No, güey? No queda nadie más en pie Soldado Sobrevive hasta... ¡Ay! 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 Ya me iba a subir Pinche güey Mi mana no corre tan rápido ¡Contacto! ¡Contacto! Servimos esa última Pero nos tenemos más fuertes la próxima Y cambios de pene Lord get now ¿Quieres sacarla ahí? No caliento agua Me pongo a chapotear En el charco de la regadera Ok, güey A mí también, ¿sabes? En Roque también Por eso le dijimos a Ángel Que nos ayudara Porque Estamos jugando Nosotros que estamos empezando Y se unen pinches pros Con cuentas noobs Y es como de Güey Nunca vamos a acabar De ganar un torneo Ponemos una Como la que me gusta Sí, por favor Pero se compran Cuando ya vas ganando, ¿no? Ah, no voy a invertir En un juego Que todavía no domino No voy a invertir En un juego Que todavía no domino Muy mal, ¿eh? Muy mal Lord get now ¿Quieres sacarla ahí? ¿No quieres usar mi cuenta? Yo tengo muchas miras Y armas para que tunzuna Y tengo todos los personajes Del modo clásico No, no te apures Gracias ¿Todavía no morimos? Ok Pero Quiero jugar una de dinero Porfis Aunque sea solo Aunque sea solo Aunque sea solo Déjenme jugar una ¿Dónde? ¿Dónde? Ya me escondí A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Super gas Por la derecha Me voy a meter Me voy a meter a sacar Ya rompí el vidrio Ya les debo el vidrio Señores Ah, no hay nada Dentro de la casa ¿Por qué no hay cosas Adentro de la casa? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no hay cosas Adentro de la casa? Así ¿Qué municiones Esas mamadas? Pinches baños Ándale Bien feo No me voy a meter Por ahí ¿Cómo chingados Ahora me bajo? Lord get now ¿Quieres sacarla ahí? Por eso les dije Que se mamaron Y el modo clásico Te va a aburrir Más porque H y mueres Y apareces en la cárcel Y si vuelves a morir Ya termina el juego Ah Si es que Hoshio ya es Super pro Y así No No me tiene paciencia ¿Te digo cómo tener novia? ¿Qué? ¿Qué consejo te dieron? Resurgimiento ¿Dónde vamos a caer? Vamos a la zona segura El clase está cercano Es un mal consejo Volverán siempre Que permanezcan Mira Te voy a decir algo Y así como que General En la zona segura En la zona segura ¿Quieres sacarla ahí? A mi si me interesa Ese dato XD Lord get now ¿Quieres sacarla ahí? Para nosotros Estás hablando Sola No se escucha Los demás Crea una parte Solo cambiense Al modo chat De juego Ahorita la creo Gracias Pero Pero Dejen Dejen les digo Ay Me voy al agua No Al agua Patos No Ay no Me salvé Miren Tienen que encontrar Una chava Ah Entonces no te digo Ay me dijo Ángel Cómo ponérmela Ya me la puse Güey A huevo Ay no mamen Güey Me la acabo de poner Pinche pendejo Este que acaba de matarte Me lo voy a Chingar Dispararon Bueno es que Sabes que Barajal no puede Unirse a la party Yo tengo que transmitir Desde el Xbox Y quito la cámara Lord get now Quiere sacarla ahí Arroba angel Barra bajase 2001 Miren Les voy a decir El dato más importante Que les van a Les van a llegar a dar Una mujer para tener novia Ok Tienen que buscarse Una chava Que Les guste Su No es forma de ser Ok Su forma de De vida O sea Y no solo como de vida O sea Es como Que tengan Ajá Que tengan como Mismas Ay sabrón Todavía no me acabo De bajar de las escaleras Pinche güey Ya me muerto Relájate Relájate Perdón Angel barra bajase 2001 Quiere sacarla ahí Acaba Lord get now Callow Ya nos mataron a todos ¿Verdad? Por lo menos Búsquense una chava Si les guste su estilo O algo así Sabes Porque yo me he encontrado Amigos Lord get now Que neta Quiere sacarla ahí Yo por eso estoy soltero Es como de No sé Les gusta Jugar videojuegos ¿No? Y se consiguen morras Que no entienden Nada de videojuegos O sea nada Ay tú eres tú Lord get now ¿Quieres sacarla ahí? O me agarro pura free No sabes Si es importante ¿Qué es lo que me he encontrado? Me estaba disparando Este güey Ah Lo maté ¿Qué es lo que me he encontrado? ¿Quieres sacarla ahí? Pensé que iba a ser arónica Pero tóxica a nivel Chernobyl Se murió suerte Se murió Ya me murí ¿Por qué? Si Carlos está lejos No le puedes decir No mames Bueno les decía Que entonces por lo menos Encuentren una chava Que les guste su estilo Si no es su estilo No tantas similitudes Es que No 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 Una chava nunca te va a apoyar Solo porque sí ¿Sabes? Los refuerzos están en camino O sea Esto también ¿Yo? O el morro 19 Si Dani Estás chavo Les estaba diciendo Que yo tengo amigos Que por ejemplo Están así Y andan saliendo con morras Que les cagan los videojuegos Angel barra bajase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Y es como de Yo sí quiero una tóxica Que me domine Angel quiere una tóxica Que lo domine Mande ¿Dónde estás? Ah ya voy por ti Estás un poco lejos ¿Me tengo que ir por arriba? Sí Ahí voy Ahí voy Ahí voy Me saqué el rescate Ya muriste Ah no Murió Suncho Ahí voy Ahí voy Estoy aquí Prepárense para avanzar Reviviéndote Dani Si me hubieras avisado antes Suncho Hubiera sido De nada Si me hubieras avisado antes Suncho Tres millones No mames Tres millones Tres millones Ajá Creo que somos como 130 millones ¿Sabes? Es que no wey Tienen una mala mentalidad Con eso ¿Sabes? Porque muchas personas Te pueden creer Eso no 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 interfiere En 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 eso ¿Me dices a mí Qué asco O a que te mataron? Ah Tienes que 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 pensar Angel Barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? ¿No tienes una amiga Tóxica que me puedas Presentar? Lord Get Now ¿Quieres sacarla ahí? Y yo salgo con pura morra Que odian los videojuegos Odian los cómics Odian todos los Odian Harry Potter Pero me la chupan Como de mentores Por eso están solteros Porque no dejan que una vieja Hable Empiecen por ahí Miembro del pelotón Redesplegado Ok Consejo si quieres sacarla Mira Busquen Primero Antes que nada Ay Me encontré a alguien Espero poder matarlo Te voy a matar Maldito perro ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Ay! Me mato Güey Casi lo mato ¿Qué? Yo salgo con pura morra Que odian los videojuegos Pero me la chupan Como de mentores Y pues ni pedo Güey Es que ahí tienes que escoger Si quieres una vieja Para la cama Que es una vieja Para vivir ¿Quieres sacarla ahí? Les estoy diciendo algo Estoy esperando Ese consejo Desde hace 5 minutos Agarren una libreta ¿Sabes? Y pongan todas las características Que tiene que tener su morra ¿Ok? Van a acabar Con una lista De Físicas Y no físicas Todo lo que quieran ¿Ok? Van a acabar con una lista De 20, 25 cosas O más No sé Depende de qué tan pinches Exigentes sean Que no pase de 20 No mames La mía es de 20 O sea No chinguen Eh Y Busquen a alguien Cuando vayan a salir con alguien Si no cumple Mínimo 15 Por ejemplo Son 20 ¿No? No cumple 15 No pierdan el tiempo ahí ¿Quieres sacarla ahí? Eso yo te lo dije Y así apareció el príncipe Sí, quiero decirles algo Aparte de eso Eso me lo dijo Von Y de repente Apareció el príncipe Güey Mi príncipe No él Él es mío No sé ¿Qué es eso? Vamos a lugar objetivo Entonces Lo que hacen básicamente Es decretar Lo que quieren Que llegue a ustedes Porque Angel barra baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Sí, sí está soltero Por gusto Con QS A una culona gótica Y ya con eso Ah, pues bueno Lord get now Entonces ¿Quieres sacarla ahí? Ya tienes tu lista ¿Para que vean que sí estoy soltero Por gusto? Ok Eh Estoy escuchando una caja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Voy al rescate De Ronnie Ah No mames Güey Ya te mataron Ya iba ahí Toda Toda ida Me vino a meter Me vino a meter Angel barra Bájase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Yo sí estoy soltero Porque pinches morras Les encanta El puro reggaetón Ay, pero ahí tampoco ¿Qué chingados es el resurgimiento? No, ¿cómo que bajo? No, ¿cómo que no me mueva? Si aquí Por aquí hay un pendejo Estoy en los hornos Donde quemaron a la mona Donde vi una película Hace poquito De una de mía Eh, entonces Cuando sepan Que quieren Porque principalmente Ese es el pedo Que uno no sabe Que quiere ¿Sabes? Espérense, espérense No me escriban así El pedo Ay, miren Encontré un carro ¿Me lo llevó? Yo conduciré Si me van a matar Pero bueno Esta madre Es un chingo de ruido No, mames Que me lo tengo que llevar Por aquí Ale Te doy ray ¿A dónde vas, señor? No te pité dos veces En los garra bajas De 2001 Ay, cabrón Para allá no Para allá no Ovea Bájalo Ahí voy, ahí voy Estoy dándole la vuelta Ahí voy, ahí voy Estoy dándole la vuelta Vente, vente Ah, ¿me bajo? ¿Cómo me bajo? No es como un GTA Ya Vámonos, vámonos ¿En serio? ¿Me esperaste para acá? Para que no me maten Ahí está, ahí está Te estoy reviviendo Te estoy reviviendo ¿A dónde corremos? Te sigo Te puedo llevar con ambas Bájalo ¿Quién dijo bájalo? Ángel Hola Antiverga Me están matando Ah, ah Me caí Me rindo Yosho Ven por mí Yosho Yosho Ah Me está Me está matando Mande Ah, es que sí Mueve Pujihimo todo el tiempo Ya me morí Entonces Hagan la lista Y una vez que tienen la lista Ya saben que están buscando ¿Sí me entienden? ¿Sí estamos bien? ¿Sí entendieron? O me están mandando la chingada ella Es que la morra bien Bueno, es que no es que aflojen un mes No mames Ah, bueno Los primeros meses pusiste Mátalo, mátalo, mátalo ¿Quién está jugando? Nuestro equipo está entre los mejores cinco Venga Oye, eres medio bueno, ¿eh? Sí le diste Oye, quedamos en tres Wow Wow Lord, get now ¿Quieres sacarla ahí? A mí me aflojan a la primera salida Ja, ja, ja Sí, bon Pero no las quieres para la salida Nada más Esa es la diferencia Como que estos chetos saben a banero ¿Podemos jugar una de dinero? Angel barra bájase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Yo quiero para ambos, ja, ja ¿Mande? Sí, por fin Mira, Ángeles, que ahí para empezar no estás definido Cuando dejes de decir quiero para ambos Ya vas a tener una morra estable Mientras no pienses así Vas a seguir saliendo con muchas fris A ver Ok 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 Y si te trata el pito No hay pedo Te tienes que ganar el tesorito Que feo, Dani Esperando despliegue Aprovechemos para prepararnos Miren Es que dice Si solo Ah, bueno No me oyen ahorita No me oyen No Ya Miren Si solo quieren una morra Para que les afloje Pues no pierdan el tiempo Y se buscan una free ¿Saben ahí? No Me han dejado Lord get now ¿Quieres sacarla ahí? El que come callado come dos veces y hasta repite Angel barra bájase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Bueno, para agarrarla de refrigerador No entendí por qué Para agarrarla de refrigerador Angel ¿Quién? Angel barra bájase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Para meterle los huevos hasta dentro Eso es fácil, güey Angel ¿Quién es Arturo? ¿La que te la pone duro o qué? Alburerme A ver, alburerme 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 ¿Quién es Arturo? ¿Quién es Arturo? Oye, pero ¿Quién es Arturo? Oye, pero ¿Quién es Arturo? ¡Chingada madre! Díganme quién es Arturo Ah, ok Me gustaría que se llamara Eric Pero bueno, gracias Bueno, mi príncipe Pero porque es un show Ok, es un show nadie sabe Ok, perdón ¿Eh? Lord Get Now ¿Quieres sacarla ahí? ¿Tu papá ya es grande? Hola, Jade ¿Cómo estás, Jade? Te mando un corazón Créalo, Jade Así, mira Jade Blue Jade Blue Jade Blue Vistas de Blue Vistas de Blue Blue, Blue Güey, güey Ve mi Instagram Traigo un outfit Super Padrísimo De Warzone Ando jugando con la Miss Nash Personalizadas Jalas ¿Qué es eso? Sí, jalamos Vamos a ver qué es Mi usuario ¿Te lo pongo? A ver ¿Te lo paso por aquí O por Instagram? Misaki Shiny Numeral 500 8 8 5 8 Y puedo invitar a mis amigos Jade Y te canto Vistas de Blue Vistas de Blue Oigan, podemos pasarnos a la party Dale, acá, ¿te puedes pasar a la party de Xbox? ¡Gracias, Jade! Me encantó No sé, algo me dijo ¿Sabes? Tú tienes una así outfit de... De... ¿Mande? ¿Qué pasó? Es un chiste Oigan, ¿nos podemos pasar a la party de Xbox? Lord, get me now ¿Quieres sacarla ahí? Cuando tengas hambre, cómete este No, bueno O a menos que le digas a Ángel ¿Qué? Güey, es que quiero que se escuche lo que estamos platicando en mi stream Angel, barra, baja, C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Arroba, Lord, get me now Pues el unto es tener fotos de ellas y después el casual Angel, barra, baja, C2001 ¿Quieres sacarla ahí? ¿Qué, yo, qué? Oigan, pero nos va a invitar, Jade En Xbox hoy así La única y la original Encontraremos una huella Y esa es la primera en la libreta La anotamos Son pistas de blue Pistas de blue Ya me llegó la cosa de la amistad Pero ¿Cómo la agarro? Angel, barra, baja, C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Saquen un Fortnite y unas privadas AHA Ok, jaja Un Fortnite Listo, a ver si así te llega la invitación Son estampitas, güey Hasta las dos se querían intercambiar Espérame, a ver Menú Tengo que abandonar la partida, ¿no? Para irnos con esta, Jade Sí No son estampitas, Ángel Oye, está mal puesta mi cámara Ahí está El menú aprieta X Para aceptar la invitación de amistad Ya me fue el menú Ahí voy Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Pero creo que es aquí, mira Ahí está Jade Aceptar Eh, ya estoy ¿Y cómo voy a invitar a mis amigos? Lord Get Now ¿Quieres sacarla ahí? Máximo cuatro personas privadas Pero el grupo solo se puede máximo de cuatro No ves porno, luego sacan sus intercambios de parejas Pues me gusta muy específico Déjate invito Ok Deja de decirles que se vayan al canal de Es que Dani no me respondía Puedes Hablar por la app de Xbox Son pistas Eso siempre Pueden ser ustedes cuatro versus los otros team Ok ¿Cuántos son ahorita ustedes? Cuatro Se unido a la K A mi grupo Ok No, no, no lo veo Ah Ok Kiwi Tu, 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 tu Hola Eh, si Ahorita nos invita Jade Bueno, me invito Jade Pero no sé cómo Me jala Yo no estoy jugando Ahora no me invitaron Ah No sé Creo que no Sí Aquí está Jade ¿Qué le pregunto? Dice Jade Jade, dice Suncho que no se puede unir Y yo no veo a Dani Ah Si puedes Hablar por party de Xbox Güey ¿Y cómo se dice? Si estoy en línea Jade Dilo Dani Me está diciendo Mibon Eh, pues es que si estoy conectada Jade ¿Qué hago? Mmm ¿Unirse a partida? ¿Me uno a tu partida? Pero ya somos aquí cuatro, ¿no? ¿Quién falta? A tus amigos Ok A ver Dice que me una Y los voy a invitar Bueno ¡Oh, les guiolies! Ah, ya se unió Dale acá Falta Suncho Angel Angel Barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Entonces ya viste que así se puede Phone XD Somos cuatro Somos cuatro Son personalizadas Son personalizadas Sí, se unió Suncho Me falta Dani Dani ¿Estás aquí? Ok Ahora tengo un problema Sigo hablando sola en mi stream Sí, sí se puede Jada está escribiendo Güey Me dicen que yo escribo rápido Y ella escribe también igual de rápido que yo Jada es una Una streamer Ok No, no me escribiste a mí nada Acabo de ver tu mensaje Angel Barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Arroba Lord Get Now Con la Q-U-M ¿Quieres presentar o con U-I-N? ¿Y cómo? ¿Cómo? Ok, ok Ahora soy el líder del grupo No sé cómo pasar el audio De acá para acá Ah, con nadie Que te la sepas cotorrear Para que le despeines la cotorra Ángel No, tampoco el mío Dani ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? Ya no veo Dani Sí Creo que Dani ya se fue para allá Sí Creo Angel Barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? ¿Elegir a tu pelotón? Carlita N-V-I-T-A-L ¿Qué pinche pelotón? ¿Cómo hace su chamba? ¿Qué pelotón vamos a hacer? ¿El 4? Ah, no Jade está acá Ah, Suncho Ya Me fui con Suncho Eh, se tienen que unir Ustedes Carla Carlita Invita para ver El maestro ¿Cómo se hace su chamba? Únete ¿Te puedes unir A otro pelotón? Porque es de 4 Ajá Estamos en el 10 Mande Estoy en el 10 Oigan ¿Podemos hablar Por la party? Oh, no Dani ¿Podemos hablar Por la party? Sí Pero Puede bajar La aplicación de Xbox Para que se escuche Su audio Porque está Bueno lo que estaba diciendo No estás castigado Bon Dani Guay Cuando te vea Te voy a dar un putazo Porque no me escuchas Pues sí Pero se va a escuchar Todo de mi tele Ah ¿Cómo los invito? Ajá Es que no los pudo invitar A la partida Le pico y dice Que no los pudo invitar A la partida Y atoré El pinche juego Voy a decirle Que se una Únete A mi partida Y somos Team 10 ¿Ya se fue Alguien O si estamos Los cuatro Aquí está Hoshu ¿Cómo veo mi pelotón? A ver Jugadores Bueno ¿Por qué no tengo Mi cosa Del audio Habilitado? Tampoco Suncho Ah Es que estamos En el pelotón A ver ¿Cómo me vuelvo A meter ahí? No sé Cómo me vuelvo A meter ahí Si no Ya era con Suncho En su pelotón No me deje invitarlos No, no No se puede Deja de Es que ¿Qué pedo? O sea Yo le pico ahí A Dalaka Para que se una Pero como él Ya está ahí No puedo decirle Que se una El team 10 Ya le mandé un whatsapp A ver Cambio de pelotón Ah No Ya no puedo Regresarme A donde estaba Hace rato Deja a ver Si desde aquí No No puedo Angel Barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Ya saquen el Fortnite Para jugar Entre nosotros En C.O.N. C.R.U. C.C.I.O.N. X.D. Vamos a jugar Mañana Fortnite ¿Te late? Angelito Quería jugar Esta partida Pero Ah no Ya empezó Creo Si ya empezó Creo que no se unió Dani Ni Hosh Angel Barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Pero mañana No puedo jugar Tan tarde Está bien Es domingo Yo tampoco Vamos un ratito Más temprano Aprovechemos para practicar Nos desplegaremos No me quiero acabar Todas las galletas Ya me acabé la mitad Me encantan Estas tinte galletas Quería ir por la Filadelfia ¿Qué es eso? Resurgimiento Vamos a la zona segura No puedo hablar Rayos, no puedo hablar con el equipo ¿Dónde estás, Sancho? Uy, uy Hola ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para que me escuchen? ¿Me escuchan? Ah, ¿con quién hablo? Hola, Siri No, es que pensé que no me escuchaban Todavía soy nueva jugando esto, perdón No, no, no No le entiendo todavía tanto No es la primera vez que juego este tipo de juegos Pero todavía no le entiendo tanto al rollo este De un E.T. y un An.C. y así Ahora, aquí no hay nadie, déjenme ver qué me pusieron No sé, me metieron en una partida Me dieron todo un nivel Ok Mande, mande, mande ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, yo no sé qué hacer Tengo una pistoleta Apenas Se iba a agarrar Apenas iba a agarrar Una pistola Abajo, ¿de qué lado? Pues me voy a pasar por acá Me van a ir ahora por atrás ¿Dónde al fondo? Mira, aquí te he visto Ay, no tengo con qué protegerme Me equivoqué No, no, no No le hagan caso al fusil de asalto Se subieron ¿Dónde está el dinero? ¿Ya lo agarraron? ¿Qué pasó? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Por qué no pudo agarrar el dinero? ¿Qué pido? No entiendo ¿Qué está pasando, Dr. García? Ayúdenme No sé qué hacer, oigan No entiendo qué tenemos que hacer En este modo de juego Los refuerzos están en camino ¿Dónde están? El objetivo parece ser hostil Oigan, ¿cuál es el objetivo ahorita? Si nos matan una vez, ¿ya morimos? Si te matan una vez ¿Pero ya mueres? El objetivo parece ser hostil El objetivo parece ser hostil No, creo que no No, creo que no ¿Por qué? Ah, sí, ahorita lo guardo No, 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 no Ya morí No se va a jugar a salvo saqueo ¿Qué dice? Mi cel colapsó Verga, ¿así se puede? Explíquenle a Carla ¿Qué pedo? Sí, no me explican No se ve Lo notaron Qué mal, Jade Sorry Yo todavía no me entiendo Yo todavía no me entiendo Sabéis ¿Qué pasa de aquí? ¿Qué pasa de aquí? Aquí ando No tengo pistola No tengo pistola ¿Qué es eso? No, me... Ya, ya, ya No, 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 no Ya agarré una Esta está buena ¿Otro qué? No entiendo ¿Qué tenemos que hacer? Oigan Uy, agarré esto ¿Qué era? No me dicen Ya, ya, ya la solté ¿Por qué? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Uy, esa tiene Mira... Mira el láser Oigan, pero no entiendo ¿Qué tenemos que hacer? Angel barra bájase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Estoy acarreando un whale En torneo de oro Pero está bien estúpido Ah, yo sí te oigo bien Pero... Pero no te oí en mi stream Unidad armada Unidad se está aproximando Sí te estoy poniendo tensión Miembro del pelotón Miembro del pelotón Redesplegado Creo que ya no lo oigo Al que... Al que... Al que dicen Que está hablando Estoy acarreando un güey Un tornadero Pero está bien estúpido Sí, yo sí te escucho Morro Ahí voy, Von No puedo agarrar el celular Bueno, a ver Me voy a esconder aquí A ver si no me maten No, Von Como tú quieras ¿Qué? ¿Qué? Nueva zona segura localizada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! Quería ir por el cocoso Para ponérmelo ¿Por qué no me revives? Ahí viene uno, ahí viene uno Ahí viene uno Estoy diciendo que ahí venía uno Estoy diciendo que venía uno ¿Quieres jugar un torneo, Ángel? ¿El de las once? ¿Lo jugamos, Bon, el de las once con Ángel? ¿Qué dices? ¿En qué lugar quedaron ustedes? Pues no sé, ¿dónde dice? No tengo idea de dónde dice, Jade No Ah, sí, aquí está ¿Por cuál? No te entendí, Bon ¿Dónde dice en qué lugar quedamos y seguimos jugando, Jade? Igual mi equipo gana, aunque iban a morir ¿Te dan algo por ganar? ¿En serio? ¡Están observando con tanto! ¡Quedan cinco! ¡Están observando! No dejan de disparar! ¡Ya! Bien Bien ¿En qué lugar quedaron? Cierto, ahí siguen Sí, aquí seguimos Yo ya no, pero Pero aquí tienen Un huevo me escupo Roquean En segundo lugar Muy bueno ¿Dónde? ¿Dónde? Los dieron duro, pero el pareja de los han marcado Nos paga Bueno, espérame por el otro hueco Para no tener que descendir Y me vas a escribir algo Quedamos en segundo lugar Muy bien equipo Aunque me mataron, pero Muy bien equipo Muy bien Maruchan Maruchan está jugando aquí Mande Mande ¿Dónde hay? Yo quiero ver No es cierto Mande Ah, pues sí Dice No veo nada Dice posición dos ¿Pero cómo quito esto? ¿Le pongo a abandonar partida? Ya se atoró Ay mamonas Quedarme en segundo Yo siempre que me pongo a jugar a estas cosas Ganamos en segundo Así o en primero Invité a Suncho Ah, ya me sacó esta cochinada Deja que cargue eso El juego es un poco lento Ya se pueden unir tú y tu team Ok, gracias ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era acá Ah, aquí Unirse a partida Ok, elegir pelotón ¿Habrán escogido el 10 de nuevo o no? Ah, esta es Suncho La Pinsky nos dejó ¿Dónde está Suncho? No lo veo Suncho, Suncho, Suncho Suncho, ¿dónde estás? Chinga Sury Ah, mira Acá está Sury Taquito 22 Ah, ya me ganaron el pelotón Creo que me quedé sin equipo Nos vamos a meternos con el Pain Jack No, saben que ya me mareé un poco Creo que me voy a jugar otra cosa Bueno, voy a intentarlo esta ya ¿Nos echamos unas partidas, Ángel? ¿Cuánto dura la partida? Enro, barra, bájase 2001 ¿Quiere sacarla ahí? ¿Cuánto dura esta partida? Sí, claro, ustedes me dicen si sí o si no Ah, ok, claro, ¿verdad? Gracias, qué amabilidad Pues, tenemos mi dinero para practicar para el torneo Sí, ¿verdad? ¿Es a las once? Ángel Angel, barra, bájase 2001 ¿Quiere sacarla ahí? Si nada más deja, hago perder a este güey Ok Angel, barra, bájase 2001 Creo que ya no voy a jugar entonces esta ¿Quiere sacarla ahí? Sí Voy a quitar el fuego Bueno, no, creo que me tengo que salir, ¿no? En ningún lado dice salir Ah, ya Ahora no está el príncipe, güey No, no está Voy a poner roquete entonces Dejen cambiarle el ¿Qué me dijo Suncho? Se me fue la luz Güey Todo te pasa Todo te pasa Buena música Tengo la cuenta, güey Están Re Güey Estos factos Espérame Dejen cambiarle el Nombra el stream Cada que abro Ahora Esto Me ponen esa canción tan chidorís ¿Wordy? A ver si mañana jugamos Otra vez Warzone Ah, creo que nada más viernes y sábado juegan ellos Warzone Este es Rocket Uy, de Rocket ya no sé qué episodio voy Rocket, Rocket Vamos a ponerle nueve, creo Ahorita me avisas entonces, Ángel Ah, se fue la conexión Oye, tengo calor Como que esos pantalones están gruesos A ver Mejor hice que se rindiera Está bueno, Ángel Ah, ya me mandó notificación Ah, no sé cómo agarrar esas notificaciones chiquitas Ah, Brandon está jugando Vamos a unirnos a Nude Master Bueno, lo voy a dar así ¿Cuándo es Chuck Norris? Angel barra bajase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Arroba Lord GetNapunete Bueno, no sé si quiere jugar Ah, iba a hacer algo Ah, ya me acordé Ya, le mandé un mensajito a Jade Esa canción me gusta ¿Cómo se llama? Madness, Sack, Squatch Angel barra bajase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Ya te dije que tenías ¿Cómo no? Si está diciendo que te unas Me gusta esa canción No, quiero copiar el link de esta madre Tú 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 Pues estoy esperando También estoy esperando Ángel, pero nos unió ¿Puedo ir por la Filadelfia? Me gusta esa canción Vamos a practicar Le voy a dar el de este ángel Ahí está Y... 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 ¿Y qué? Pon una de mientras, ángel Para practicar Angel barra bájase 2001 Está bien, son informales ¿Quieres sacarla ahí? Son informales Gracias Güey, no recuerdo que ya les estuvimos dando Erick y yo en partidas de dos No mames Los hicimos popó Como... Ocho a un gol O sea, estamos como... ¿Qué está pasando? Mira, vamos a ver si ya lo logro más Espérate Ya cambié mi cámara Y todo el rollo Ay, me voy a chutar No, güey Le pegaste muy fuerte Ahí está Centro Ay, me la quitó El ángel Pero ya solita Ya me las acomodo, güey Príncipe Yo no sé cómo ustedes No escuchen eso Neta Yo lo escucho muy clarito Ahora sí Déjenme sentarme Ya no sentarme acostada Porque... Ahora sí que puedo Ángel me la quitó Mira, ángel Ve, stop Ay, no le pegué Pero ya huelo, güey Oye, ¿por qué no se vinieron En la party? Ah, me la quitó Ángel Lungo Ay, no le pegué No mames, güey ¿Me dejas meterla? Ah Ah, no mames Pues no me avisan No, no le di A ver A ver Espérense tantito Hola Wesker Game 7 ¿Cómo estás? ¿Quieres sacar la Wesker Game 7? Y te doy un corazón coreano Espérate, espérate, espérate Ahí va, ahí va, ahí va Vétala Eso Wesker Game Se escuchó con Delay en el stream Ah, ok Pero Pues háganse en la party ¿Qué pedo? Ah, pero espérate Desde aquí no la puedo hacer Ah, ¿me invitan a la party? No, 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 no Nos van a matar Invitar Invitar al grupo Carga, cochinada Por unirse a ver si no nos matan Perdemos Ay Ay Ay, le di para atrás Ahí va, ahí va, ahí va Es que estoy poniendo El stream Listo Que andas haciendo Wesker Game Ay, no, no le pegué Cambiaron un jugador Están jugando con Ay, me la quitaron Perro El angelito Pues ya, por favor Decídanse para que Decídanse para que Ahí está Métanla, métanla Hola Dios Dios Agaya Dios Agaya Te doy un corazón Coreano Dios Agaya Ay ¿Qué rango juegan? Yo soy La neta no tengo idea De qué rango soy Pero Estamos jugando con Angel Angel es Super Pro Mega 8477 176 40 Eh Pero ahí vamos Ahí vamos Yo pensé me hice jugar Hace poco Creo que 5 meses Algo así Dios Agaya Uy, ganamos Qué raro ganar con Angel en el equipo Ángel Ya viste que abuelo Güey, abuelo Mira Ah, le voy a dar listo Porque no sé Qué tenemos que picar Sí, listo ¿Por qué no hablan en mi En mi stream, eh? Ah, ok Gracias Dios Agaya Puedes poner aquí tu link ¿Quieres sacarla ahí? No puedo hablar Pero si vas bien Gracias Gracias Ángel Ahorita voy a ver Qué te voy a hacer Con mi outfit De Warzone Es que la neta Me encantó Cómo me combiné hoy No puedo ocultar Mi alegría con eso Vayan a ver Mi outfit En Instagram Me quedó muy lindo Porque estábamos jugando Warzone Angel Barra Baja C2001 Ya sé Ángel Gracias ¿Quieres sacarla ahí? No me dice Oye, las bolitas Te ves súper chévere Porque será como más Más Así Y esa Gaia Yo puedo hacerte un mensaje Como de burbujas Que tú le picas En los brazos Y entonces Ay Ña, ña, ña Ay, ahorita la traía Ángel Me quitaron mi airecito Ay Ángel Este paniqueosico ¿Qué pedo, güey? Nada más quería ver Que veía Vieras que yo podía Te la rebotaron Le diste para el otro lado Ay, gracias por el Gracias por el impulso Güey Ya entendí No, güey Es que si le pega siempre Uy Te la rebotaron Uy Es para el otro lado Ahí va Gol Del ángel Claro que sí Me gustan tus ojos Gracias ¿Cómo te llamas Diosa Gaia? ¿Cuál es tu nombre De pila? O sea Te llamas Pedro Juan Ah, no la pude parar De ladito Pues son unos Abrazados De los airecitos Ay No la vi Ah, el público Me gritó Se va Se va Se va Se fue La metió La sacaron Se metió Aranza Ay, eres mujer Aranza ¿Qué juegas Aranza? Para que juguemos algo Hacen privadas Pues vamos a organizar una ahorita Si quieres Bienvenida Aranza No te puedo decir Si quieres sacarla Pero seguro Que si pudieras Lo harías Digo, si yo pudiera Yo también lo haría Güey, la neta Desventaja Ay, pensé Que le iba a pegar A ese güey Gracias Ahora, vamos a Concentration Ah, ya la metió A la otra ¿Hacemos unas privadas? West Grand Games West es por tu follow ¿Qué onda Están unas privadas West Grand Games? Les digo algo West Grand Games Si quieren sacarla Díganme sus nombres De pila Para saber Si quieren sacarla O no Vamos a poner el torneo Ah, sí Pon el torneo Sí, cierto Después del torneo Vamos a hacer unas Unas de Hacemos unas privadas ¿Me es lo que? Ahí va el gol Ahí va el gol Ah, la sacaron Qué poquís La sacaron No la saquen Métanla No le pegues Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ángel Al gol Ay, no No sabía No sabía que No le ibas a meter Tienes que avisarme Eso de leer tus jugadas Sin tu Melodiosa voz No se me da Ah, la saqué ¿Vieron cómo la saqué? Estoy experta Sacando Gol No mamen, güey Nadie le pegó Pero volvamos 3-0 Que nos quejamos No, no nos quejemos Por favor No, no la metan No la metan Ya lo metieron Me uno a las privadas Y me invitan Mientras echo Porras desde la tribuna Tienes que hacerle así Mira, así de Ah Ok Y mandarme todo Tú Tú ¿Cómo se me va? No va lo de la El jamejameja Este Key Para que pueda Angel barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Ja, 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 ja Se me resbaló El joystick Ay Ups Pensé que le iban Alcanzar a matar Ah No, no Aquí también Ah, ah, ah Entonces Entonces Danos Un Minutitito Oigan Nos tenemos que ir al torneo ¿No? Vamos al torneo Y nos hacemos unas privadas Pásenme sus Por aquí sus Usuarios Para irlos agregando Por Fiz Do Fiz Ay Que salvadota Y está centradota Y la Ay, me la quitaron No Ah, no fue No fue No fue, no fue No fue, no fue No fue Ahí va Ángel Y la mete Y la quitaron Y yo la acomodo Y me empujaron Y Ay Qué pido Güey Relájala Ranzo Mátaselos a todos Wesker Guión bajo 07 A ver Vamos a añadirte Wesker Ay, espete Wes Wesker Guión bajo 07 Ah, te mataron a mí A ti, sorry Este Ya te mandé Soli Quien más Si quiero Ni al torneo Digo No, al torneo No, al Al A las partidas privadas Ah, ah, ah Me dio lag Me dio lag Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ah, te la quité Ángel Y se las volvía Ah, no mames Va gol, va gol No, no va gol Casi, casi Va casi Mis goles de Vas, boom, vas, boom Pégale, pégale Eso, eso, eso Ah, ángel, ángel, ángel No, en mi guardia No, sí en mi guardia Ah, no Fue gol Ah, ya la metieron Vamos a ponerle Ok, vamos a ponerle Star planeado 4-2 Ángel Vamos a poner ¿La vas a poner ya o qué? Ya se nos está yendo el tiempo. Ok, Westkern. Ahorita que acabamos de terminar unas instrucciones privadas. Pero con Ángel en mi equipo, si no, no jalo. Ay, perdón, Ángel. Gakke ganó Merta Onori. Sí, me voy con el líder. Claro que sí. ¿En torno a qué rango juegan? No sé, güey, porque... Ah, pues somos bajos, ¿no? Somos bajos. La neta no sé. Yo lo pongo, Ángel. Dame el liderazgo para poner los colores a Merta. Oh, bueno, pon los colores a Merta. Ya sabes cuáles son. Nosotros somos una crew. Estamos vivos desde el 2005. Hace cinco años, más bien. Y somos bastantes. Ya vamos a hacer crew número uno. En los barra bájase 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Ya tienes líder. No, güey. A ver, bueno. Unirse. Nos llamamos Merta Onori porque Merta es el código de la mafia siciliana por el que se rige la cosa nostra. Y nosotros, más que jugar juegos, somos amigos. Entonces, somos amigos que juegan videojuegos. No jugadores que juegan. Somos amigos primero. Y así. Y siempre estamos reclutando Mertas hermosos que quieran unirse. Este ángel ya se ganó un rango, pero todavía no sabemos cómo vamos a medir esos rangos. Más que menos somos familia. Somos familia. O sea, sí tiene su significado Merta. De hecho, el logo que está aquí en la esquina que dice Merta, ese es nuestro logo. Ya vamos a hacer las camisetas para traer las camisetas así chingonas. Yo me voy a hacer una así como esta. Aquí se lo voy a poner en medio, ¿no? Para que se vea de niña. Y le voy a hacer una Arielly también. Este, y así. Entonces, pues, pues, pues nada. También hace rato estaba jugando Merta. Es Jojo. Gracias, Jojo. Y pues, no sé. Así jugamos, nos divertimos. No sé tú, pero yo creo, quiero conseguir un Funko mío como el que te dieron. Me lo hizo Bon. Bon quiere su chaqueta, güey. Meter el logo en una chaqueta está cabrón. Iba a decir algo, espera. Ah, las camisas. ¡Josho! ¡Hola, Josho! ¿Quieres sacarla? Ya ven a sacarla, Josho. Ven a sacarla, Josho. ¿Te gusta sacarla, Josho? Angel barra bájase 2001. Tiene una buena corriente. ¿Quieres sacarla ahí? Sí, somos bien lindos, la verdad. Un Funko de Bon haciéndose una chaqueta, ja, ja, ja. Un Funko de Bon haciéndose una chaqueta. ¡Ángel! En serio, te lo voy a mandar a hacer. Vamos a decir de... ¡Wey! ¡No! Yo quería el mío, el tuyo, la chingada. Que le etiquetó a la chava que me lo hizo. Sí, de hecho le etiqueté. Sí, eh, no. Ah, eso es Josho. ¿No me dijiste por qué Josho, sabes? Te lo pregunté y no me dijiste por qué Josho. Josho 935. ¿Quieres sacarla ahí? X, 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 Xe. No, se lo pido, yo porque me alejaba. En yo datarla bájase 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Sí, pero quiero contactarla hasta que tenga dinero para poder mandar a hacer el mío. Acá, no me costé un huevo y la meto del otro que me lo hiciera. Es que, mira, ponme aquí el link De... Ah, bueno, yo no lo pongo De mi Instagram Para que vean el... Mi Funko, mi Funko está bien chingón Espera, mi Instagram Todas mis redes son iguales, pero bueno No sé por qué no me abrió luego, luego Mi Funko está bien chingo Pero aquí puedo sacar el link, ¿no? Así, aquí Ah, no, aquí lo envío Ah, aquí está el link, miren Vean mi Funko, ¡vean mi Funko! ¡Soy yo! Con colitas, ¿verdad? Pero soy yo Es que hoy ando a modo Warzone, entonces no me hice colitas De... ¡De burbuja! El de... Ah, no, dice ¿Cómo estás, guapa? Estuvieron buenas las partidas aunque no ganamos Sí, estuvo padre ¿Te gusta el mexico al final, Jojo? ¿Quieres sacarla ahí? ¿Cómo estás, guapa? Estuvieron buenas las partidas aunque no ganamos Angel Barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Pero un chonguito se hacen Unas trenzas Angel Barra Baja C2001 Ah, no voy a peinar así ¿Quieres sacarla ahí? O unas trencitas No, se hace trenzas yo sola Se hace trenzas, pero no me hace hacer trenzas yo sola Y la neta, tengo mucho cabello para hacerme solo un chongo Me pesa mucho el cabello Angel Barra Baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Sí Entonces estoy pidiendo demasiado ¿Quieres tu TikTok con colitas o sin colitas? ¿Una pregunta? Porque ya tienes tres meses ¡Sotes, ángel! ¡Ángel, ángel! Luego te... No, tú ya tienes tu zinc Pero te voy a hacer el TikTok con el... Con el zinc Sin colitas Me gusta tu look con el pelo suelto Ok, siempre lo traigo suelto Gracias, que bueno que te agrada Porque nunca me lo... Nunca me lo recojo y así Cuando voy a fiestas o algo Y pues te tienes que poner el moño, ¿no? Y la chingada, pues me hacen el moño o lo que sea Pero a la hora, a lo mucho Estoy como de... Ya me saqué un pasador Y luego estoy así Y ya me saqué otro pasador Y luego estoy así Y ya se me cae de un lado Me voy al baño Me lo despeino Me lo hago así Digo, bueno, ya se me ve chino, ¿no? Y ya Porque tengo cabello lacio pesado Entonces pues Se me deshace todo el... El peinado Y saqué unas ruedas Que le van a gustar al principio A ver, ponlas Me gusta esta canción ¿Cómo se llama? Oat Break My Milk Nombres raros que les ponen a estas canciones Ah, estas son las ruedas Las ruedas se ven bien No sé qué son Ay, no sé qué sean Son como de... De... Terminator, ¿no? Están chidas Ya viste las mías Me siguen gustando más las elotitas Ay, todavía no he ido por mi elote Me voy a ir a comer un elote en estos días Angel Barra Baja C2001 Quiere sacarla y... Son de calidad exóticas ¿Qué cosa? Que son de calidad exóticas Ah, mira, esta cham... Chamarra blusa Angel Barra Baja C2001 Quiere sacarla y... Si es de... Sus ruedas ¿Cómo se llama? De... Militares esta Son de calidad exótica Ah, ok Sigo sin entender que... ¿Qué es eso? Tú, tú, tú De hecho, si quieren ir a ver mi outfit Pueden ir a ver a Instagram La verdad me gustó mucho Acordé que... Que me puedo vestir diferente en mis streams Se los voy a pasar Para que vayan a ver mi outfit Y le den like Porque la verdad sí... Sí me la rifé hoy Hoy sí siento que me la rifé, la neta Esa chaqueta se la olvidé Incondicional de Luis Miguel Pues ya ves, güey No me acuerdo No sé cómo chingados De dónde sale esta blusa Es de American Eagle Es de que dice, ¿no? American Eagle Los Objen Rocket Se manejan por calidad Raro, muy raro Importó Ah, sí, ya lo sé Sí, 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 sí Sí entiendo eso Pero... Ah... No entendí por qué le iban a gustar Al príncipe Porque eran exóticos Y era un chiste O sea, no Ya no me quedó claro O si le gustan las ruedas exóticas No... No sé No estoy segura Yo... Puro mercado negro Paz Puro mercado negro Ay, dejen hacerme Así tantito Angel barra bajase 2001 Quieres sacarla ahí En lo que empieza Ahí de a ver a mis conejitos Ah, ¿les tenemos una foto? Para mí Tienen recompensas Por cobrar con RB Ah, a ver Vamos a cobrar las recompensas Ah... Una bolita ¡Ay, tengo una bolita! O sea, ya sé que tengo una bolita Pero voy a abrir una bolita O sea, del juego Que sea una recompensa Muy rara el chile Algo que no voy a usar Pero... Vamos a ver qué es ¿Qué es? Perlado Metálico Pintura Muy raro ¿Y qué? Se ve Ah, brilla Ah... Esta sí me gustó A ver, equipar ahora Ay, ay Es que En garaje Aspetivo Ay, miren Tiene britos Me gustó más que los nachos A ver ¿En qué otro color Tengo el carro? Azul, ¿no? En azul también se ve Sí, mira Ah, pero este azul Como que no va Rayos Es que color shiny Es ese Ese es color shiny ¿No me gusta? Igual se va a ver rojo Ahorita en el torneo Pero Me gustó Oye, ahora sí me gustó La recompensa Gracias, Bon Es un tono de pintura El tipo de pintura También se lo puedes cambiar Ah, sí, ya sé Sí, sí, sí Ya me había dado cuenta Ya sabía Empieza en un minuto El torneo Ay, quería ir por la Filadelfia Igual yo ahorita Me he hecho El último capítulo De Del anime Que estábamos viendo Este O sea Si el robo es perla El azul puede ser metálico Ah, pero ¿Me gustó? Me gustó El El este Ah, me está mandando Ángel Las fotos de sus conejitos Güey Están bien lindos ¿Cuántos son? Uno Dos Uno Uno, dos Dos, tres Son cuatro Han de estar bien chiquitititos Eh, nos quedamos en el último episodio Oh, ya me dio como Sueño Me quiero acabar mis galletas Angel barra baja C2001 Quiere sacarla ahí Son cuatro Sobre el león ¿Con quién se atoró la silla? Se atoró mi silla A ver, esperen Ah, ya vi Está en mi puerta abierta Ah, bueno Pero no se ve en el stream ¿La cierro? Angel barra baja C2001 Quiere sacarla ahí Eran seis Pero uno murió al día siguiente Y el otro a los dos días Ay, qué mal peduquis Truquis, Ángel Mira, tengo cacahuate Uy, si no tiro todo aquí ¿Verdad? Claro Alcancé por la Filadelfia No, no alcancé por la Filadelfia Ay, pero quiero Esperen Ah, pues traigo el control Ah, no La de Adema la traigo puesta ¿Por qué todavía traigo esto puesto? A ver, espérense Si, si alcanzas No, tengo que correr mucho Espérenme tantito Ya Ya Listo Ahora sí ¿Cuántos torneos llevas por dos? Lord Get Now ¿Cómo? ¿Quieres sacarla ahí? No apagaste la cámara Angel barra baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? ¿Aprobando vestida con mi outfit, güey? Lo sé, hasta me sentí muy mal Y de una manera incapaz De no saber cómo cuidarlos ¿Es la primera vez que tienes conejos? ¿Es la primera vez que tienes conejos? Sí, ya tenías a tu conejita Ahorita Ahorita les enseño bien mi outfit Hasta los Voy a bailar en un TikTok Ahorita lo voy a hacer Angel barra baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? ¿Quieres sacarla ahí? ¿Pero bebes no? ¿Pero bebes no? ¿Pero bebes no? Ah, bebes no Ah, bebes no Ah, ah Mmm, cacabalte Ya está el torneo Ok Vamos a darle con todo ¿Cero nervios? Angel barra baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Son mucho más sensibles al frío Ah, lo sabía, güey Voy a tomar aguantos Antes de empezar el torneo Angel barra baja C2001 ¿Quieres sacarla ahí? Ni en el grupo te espojas, fan Sí, pero también Ángel Pero creo que Ángel no puede No, no puede hablar No puede hablar Ángel para, te lo ruedas No, 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 no te para Vuelvemos a ganar Para Ángel A ver, si no se le vuelve el internet Ah, sí es cierto La última vez se tocó el internet Ángel, ya me chingas Me dejaste ahí Y a mí Gritando Ángel Cuídate que el nitro azul Me acomoda más, güey El nitro del carro azul ¿Por qué? Ah, hijo de la ch... Hola, Soto ¿Qué andas haciendo, Soto? ¿Vienes a sacarla, Soto? Vienes a sacarla, Soto Soto, Soto, Soto Ah, no, ya no puedo ser la serie Soto Ah, shit, no he traído No he traído nitro, no he traído nitro Yo tampoco, pero... Está volando el güey Alas, verro Ay, perdón Ya la saqué ¡A huevo! Ah, me la quito Vas, Ángel Ay, hijo de perra Ah, perdón No puedo ser la serie No, se me pasó Ay, no le pegué Ay, me la ganó Son muy agresivos, ¿sabes? Sí, ya vi Ay, no le pegué Palomo bien, güey No, mate Y te lo van a estar No, si se acomoda Se pone, traigo nitro No, traigo nitro No, no la puedo pegar Está muy chueca Va, chueca, va, chueca La voy a rebotar contra las paredes Sí, sí, pégale, pégale, pégale Hijos No, no pasa nada Llévatela ahí Llévatela ahí, llévatela ahí ¿A dónde, güey? Ay, no mames Pégale, güey Eso Ahí está, ahí está, ahí está Ya la... No Ya la desvió Ángel, la neta Sala meter un bolso Eso Eso Su ángel, la huevo, gracias Soto Hola, Soto Oye, ahorita que me salí de bañar Me estaba cortando las uñas Y se perdi mi chancla, güey Se la escondieron Hola, Sonders Aparece ¿Qué nos está viendo, Andy? Vayan a ver mi outfit de Warzone Porque me voy a traumar, güey Ya después ya no me voy a vestir con cosas Así que se me ocurran chidas, ¿eh? Hasta el teléfono Te hubiera editado mejor el video con más efecto Ah, pues Yo lo hice así como ¿Cómo salió? Eso 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 es un genito Espérate Ay, no le pegué Pensé que le ibas a pegar No, no alcancé No, no jugué Fue la pinta, güey, era la pinta para ellos Híjole Ay, cabrón, perdón, güey Gol, 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 gol ¿Gol? No, güey, fue mi gol Güey, fue mi gol No, güey, a ver, ¿cómo? Güey, fue mi gol Ah, sí, tú aventaste ángel, güey Tú aventaste ángel, güey Ánimo, gracias, Wesker ¿Cuál es tu número de pila, Wesker? Nombre de pinta, güey Pero le van a pegar Hija de perra Los movía los dos en vez del balón, güey Viene ángel Y ángel la mete Acomate, 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 güey Y ángel la mete Ay, no brinque bien Perdón, perdón Ay, 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 ay Ahí está No, pues estoy lejos Me mandaron a la chingada Ángel, ángel Ay, güey, güey Quítate la chingada, güey Va a volar Sí, ya voló Ahí está el centro, ahí está el centro No, está bonito Ay, yo le voy a pegar Le pego muy feo, güey Cuando la tengas a tiro, tú dime Ah, que ya no me pegues Perdón, güey Espérate, ahí va Ángel, atrás de ti Y Vas, 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 eso Te pegaste a mí, güey Perdón Al duro ¿Sabes qué? Ya me di cuenta Que juego mejor con menos jugadores En la cancha Ahí está La voy a centrar, la voy a centrar La voy a centrar Y centrada, señor Ah, me lo han quitado Ahí va, ahí va, ahí va No, no te la van a explicar Ay, la regresé mal Bueno, pero ya, ya, ya Ya la medio acomodé Y la fallé Y esas cosas, güey Shit Acómodate ahí, ahí te la voy a acomodar No, no, no Bueno, no Ah, shit Ah, shit Sí, ya sé Ah 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 Ah, no llegaba Me ilusioné pensando que llegaba Perdón Ahí salta Ah, ya no pude brincar Ahí va, ahí va, ahí va Vas, Ancel No llego Se la ganó Ahí está el golazo ¿Qué golazo? Eso me lo contaron como mío Sí, fue mi pase, fue mi pase Pero ese sí fue mío Fue mío Sí, güey Fue mío Enotarra Baja C2001, quieres sacarla ahí, y ahora sí estoy. ¡Miau! ¡Hola, Sebas! ¿Qué andas haciendo, Sebas? ¿Quieres sacarla, Sebas? ¿Sebas, el parce? No sé. ¿Eres Sebas el parce? ¿Mi parce? ¿Mi parcerito? ¡No mami, güey! ¿La metiste de autobol? ¿Yo? Estaba leyendo, perdón. No, no estoy, Ángel. ¿Cuál parce? No, no es el parce. ¡Hola, Sebas! ¿Quieres sacarla, Sebas? Sí, dices que sí, te doy un corazón creyente. ¡Ah, qué tal, Intel, güey! ¡Suscríbete, hombre! ¿Te ibas bien, güey? Vayan a ver a mi Instagram, mi auti de hoy, porque la neta me quedo bien chingón y me voy a traer a humoar. Güey, ya brinqué, pero por estar diciendo de mi auti se me fue el pedo, pero velo, velo, ya brinco, ya brinco. Estuvo muy mal mi reflejo, pero casi lo hubiera parado. Es que te quedes, es que tuvieras un poco para atrás, no te preocupes. Dice que Sebas sí, Sebas, eres Sebas, mi Sebas. El parce. El parce de Homerta, pues. ¿Por qué chingada madre me pegas así? No me pegues, estoy calculando. Porque te quería mover, güey, para que le pegaran. No, no le pego, estoy calculando en qué momento brinco para ver a dónde brinca la pelota. Ay, casi le pegaba. Ay, pero bueno. Ay, ay, ay. Nada, todo el mundo ya se la hago igual, güey. No mames. Ya la puedo, no mames. No mames, güey. No fue. ¡Fue de Kalusha! ¡Kalusha, güey! Eso fue de Kalusha. Que dice, no sé de qué hablan. No, no es, es que tenemos un amigo que se llama Sebas, que es parce. Parce quiere decir que es de Colombia. De parcea. Entonces, Sebas no tiene F. No sé cómo es el gamertag de Sebas en Twitch. Sebas Mendel. Pero Sebas, la pregunta oficial de mi canal. ¿Quieres sacarla? Me vieron a callar, perdón. Ah, no, soy de México Culiacán. De México Culiacán. Ok, ok. De México Culiacán. Pues, pues, pasamos a la ronda dos. ¿Y qué dices de México Culiacán? Cuéntanos. Se me cayó el este. El este, en el... Ahorita está peligroso. ¿Y por qué sigues viviendo ahí? Yo siempre estaba peligroso con el de Kalusha. Yo nací aquí, yo estaba mal, yo estaba peligroso. Cuando se empezó a sanar, fue cuando... En el sexenio de ya sabes quién. De todos sabemos quién. Y ahora sí no lo... Dice que le gusta vivir en el peligro, en la adrenalina, y que no le interesa algún día morir así de la nada con una bala. Y que él bien vive con la adrenalina al límite todos los días. A mí sí me da culo por mis perros. ¿Qué culpación? Alguien puede pensar en los niños. Alguien puede pensar en los niños. ¿Qué culpación? Ay, no fue a ser ese tono de bol, güey. Sebas. ¿Conoces a Burbuja? Puedo ser vos de Burbuja, Sebas. A ver, yo lo picho, güey, para que veas cómo está. ¿Dónde? Ya te lo piché Se lo doy a Sebas Tengo 30 mil Todavía Hola Sebas ¿Cómo estás? Un saludo ¿Quieres sacarla ahí? Nadie te ha canjeado Yo lo canjeo Pero no lo quise Y después lo pensé y dije ¿Para qué lo quieren? No es un pujijimido, es un tono de Ruynton Que te va a hacer de pujijimido Que te va a decir de Ángel, ángel, ángel Así va a sonar pescado ¿Me puedes poner cuando te mando un whatsapp? O sea, sí me hizo el mío Pero no fue un pujijimido Fue un A ver, hacerlo en vivo O en directo Para verlo ¿Eh? O sea, haz mi rinco de ser mi rinco A ver, dice así ¿Quieres sacarla ahí? Ja, 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 ja Y cuando Ernesto es en una junta de trabajo Y vea nada Se escuche eso Bueno, ya me pasó Porque Eric me hizo uno Que dice Hola Te mando dos besitos Y me mandan los dos besitos Y yo estaba enseñando una casa Y me mandó un whatsapp temprano Y me quedo así de Y yo así de Y se me quedan así de ¿Qué fue eso? Y yo, ah Nada Un sonido Y me mandó otro mensaje Luego, luego Y yo como Para tener dos ruedas, güey Para tener dos ruedas Ah, pero güey ¿Qué te pasa, güey? El rico villano al pobre ¿Te viste, güey? ¿Cómo bailan dos ruedas? Carla, ¿viste cómo bailan dos ruedas? No, me estaba ahogando Me dio una batería Oye, ¿quién sale a bailar en dos ruedas? Ah, sí, sí, bien De hecho, en cuanto lo intenté ¡Ay! Buena, buena Muy buena Porque me estaba ahogando Golazo No No, mami Remótalo tú, güey Porque yo no puedo eso No tengo nitro Y van contigo, güey Ya la saqué Necesito nitro, gracias Buena Pues la van a devolver Ya la saqué dos veces, eh Hijo de perro Iba a gol Digo, perdón Iba a gol No, no, güey Ah, me la murió Oh, oh, oh Ya me salí de la portería, güey No estoy en la portería, güey No estoy en la portería, güey No estoy en la portería, güey Sáquenla de la portería, güey Ah, eso, gracias Pero no la rebotes así, güey No mami Ah, Iván, se la fallaste Lo siento Y cuando no estés en la junta de trabajo Y de la nada Ah, eso ya lo he dicho ¿Has estado con otros carros? Sí Pero No estoy ahogando ahorita Se me metió en el ojo también Quédate, güey No sabía que iba a desear No, man ¿Qué pido, güey? No, no sé Ya no puedo pegarle No, no No, no No es el estilo, güey No es el estilo Neutrón, güey Vas, Ángel Díganle, Bull Iba a gol, güey Cámara lenta, pero iba a gol ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó? Qué perra Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Va a gol, fue gol Está planeado Will nuso parar, pero la falló No me pase ¿Por qué me preguntas? Westcare Westcare Game Siete Güey, viste que pasó Me aventé Ah, no, no Tienes que poner tus corazoncitos Para que te lo diga Como de burbuja Sí, güey Yo lo pagué Me cortó, güey No puedo hacer todavía La marometa, Ángel Ah, es que ocupa Certa flexibilidad Y posición Ahí también al principio Me dolía El salto del tigre De hecho Hasta sentí que me iba a fracturar Uy, qué solar ¡Bolazo! Ah, iba a ser Ángel ¡Solo! ¡Solo! ¡Y Ángel! ¡Solo! ¡Solo! Ah, ya viste que sí Ya viste que sí Era solo, solo, solo Y te dices que no Te he buscado el video, eh Te juro que sí Solo nada más, güey Solo, solo, solo Seguro yo decía Es otra cosa Yo me quedo en la portereo Portereo ¿Porterea? El portereo Me aventaron Uy, se le rebotó Solita a él Si me lo hubiera metido, eh Le hubiera dicho Uy, si querías mucho sacarla Más bien meterla Ahí, te la dejo, sí Sí Vas, vas, vas Ahí tienes que apoyar a Ángel A matar a los monos, güey Creo que eso es gol Si no la para No Casi, güey Se la desviaron a vos Ah, la fallé muy feo Pero sí quiero llorar, güey ¿Cuántos corazones? Para que me des un abrazo, güey Porque me sentí mal, güey Me sentí vulnerable Pues No sé cuándo serán ¡Vas, güey! ¡Ahí vas, güey! ¡Ay, joder! No traes mi truco ¡Ahí, ahí! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡No! Uy, casi ¡Fue gol, güey! Va a reventar Me quiere pegar este, güey ¿Cuál es? Ahorita yo lo saco No sé Tos Se llama Tos 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 ¡Ay, me frenó! ¡Uy, para no sonar! ¡La falló, Ángel! Y eso que la frenó Y eso que quitar el portero Ah, ya le venía a pegar bien pinche fuerte, Ángel Me salí de la portería, güey Ya lo que lo maté Ah, de verdad Qué amabilidad de tu parte Uy, iba gol ¡Ah, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, Ángel! ¡Bombeadita! ¡Uy, la fallatis! ¡Uy, la fallatis! ¡Ay, le hubiera pegado yo! Ya no tengo portería, eh No, no tengo eso No, no le atino así Ya les dio miedo Me están moviendo mucho No les estoy dejando de que le pegue Ángel, Ángel, Ángel Aventar al güey Y ese güey aventar el balón Ya fue, ahí está el centro Ahí está el centro Solo, solo, solo Perro, solo, perro Fue mi pase, güey La neta, fue mi pase Fue mi pase Fue mi pase, güey Ángel, no es norquía Fue mi pase, güey Ya me empecé, güey Sí Velo, güey, vélo Ángel, Ángel agarra la pelota Y la hace ¡Te gusta! Yo me quedo, yo me quedo ¿Cómo le hace la mariposa? Soy una hermosa mariposa ¿De qué habla? La de bichos, güey Soy una hermosa mariposa ¿Ese? Sí No tengo nitro No tengo nitro, güey Oye, si te quedas en la portería Yo le ayudo a Ángel a meter los goles Bueno, ya puedo salir, ¿no? Digo, ya Sí, por el tiempo Sí, güey Ahí está Golazo Métela Se lo robé a ti, güey Se lo robé, me vale madre Solo No, no, a ti no fue solo, güey Porque se lo robaste Ahí tiraste a Ángel Q, R, O, L, L, O, R, A, R Uy, ¿qué es mi gol? No se me aprene Sí ¡Sola! 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 ¡Sola como Adana! Y le nalgueó la pelota ¡Sí, bien fuerte! ¿Cómo fue el pase? ¿Cómo fue el pase mío, güey? Si tú le pegaste solo Yo ya me hago mis goles solita Solita Me gusta más acomodarme a la vez Ya tiene el mejor ángulo Bueno, su posición, supongo ¿Está Lp gordo? No No, pero ya la rebote Fue como duelo de mancha Bueno, pero metí un gol yo solita, güey Me siento muy orgullosa de mí mismo Me aventó, güey Me aventó, güey Y largo, güey Me está pegando, güey ¡Vas, Ángel! ¡Noooo! Bueno, pero te digo algo, Ángel Güey Nos pusimos así de sol Los tres de solo Solo Porque cada quien es un gol, ¿no? Sí Mira los planos de una rueda Oye, vamos Estamos jugando torneo No me había dado cuenta ¿Pensaste que era informal, tí? Vamos así ¿Vamos ganando? Ay, qué buen equipo somos Vamos con todo, güey Vamos con todo, güey Antes de la verdad Pero ahora la de Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Muy bien We did it Lo hicimos Lo hicimos ¿No has visto audios Con la voz de burbuja? No pruebo Angel barra bajase 2001 ¿Quieres a Carla y pones Diego? Tú eres Carla y pones Diego Porque soy negro Esta tres habla Angel barra bajase 2001 Habla más grave ¿Quieres a Carla y? Sí, pero creo que si te salga igual Me da doble 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 Ah, dispares Ya entendí, Ángel Ah, tres habla así como de Oye, cuatro ¿Pero qué tenemos que hacer Para llegar a los simios arcoiris? Ándate Tengo que escucharla Para ver Es que como ahorita Los andas viendo de fondo Sí, la otra vez Escuché uno Y dije Carla Y me espanté Hasta voltear a todos lados ¿Qué? Porque te En tono tu voz Pero eso me espanté Ey, güey No hay nadie en la portería Ay, perdón, güey No sabía que venía Ahí está Todos los hijos De acá No, güey Yo me ensarte solo, güey Dije Qué chingue sonada Quiero un poco de cariño Ay, ay, vaya Va a ir Va a ir Va a ir La desvió Ah, pero yo la regresé, güey Ay, shit Le pegó muy mal Ahí vas, ahí vas, ahí vas Ah No, mami Ahí va, gol No Ah, pues ya la desvió Si no es ping pong, perros Güey, están volando Ahí Ángel Y el otro, güey Básicamente es dolo de ping pong Entre ellos A ver a quién se le cae, güey Ahí está Se las centré, Ángel Gol Sí, ya es gol Está planeado Está planeado Ah, huevo Está planeado Tras sus célebres del príncipe Claro que sí En su honor En su honor Vamos a ganar el torneo ¿Y ahora dónde andas a salir? Me quedo No vaya, güey No me te obliga Un día Le voy a llegar así, güey Que me va a decir Ah, es que voy a estar entre al lado Y nada más voy a llegar así de hola Y yo llegué ¿Ah, el príncipe? Sí De hecho lo pensé, eh Dejó así de Si llego dos horas Si me baño En chinga Si llego Como quieras Estuve aquí de hacerlo Ah, si me hubieras dicho Y hasta pasaba por ti Ah, no, si usted esté en aeropuerto En cuanto cerramos lo de Letty Lo voy a hacer Así de al chile Nada más un rato Ah, nos vamos con unos tacos No mames Ay, qué feo le pegó, güey Qué idiota Tenía solo, güey Yo la desvié, güey Con mi rueda trasera No sé cómo, güey Va gol, va gol Va gol Ah, papá Fue mi asistencia, güey Viste porque me estoy con la rueda trasera Bueno, ya quédate a porteriar, Ángel Para que en una Meta su gol No, no Que me ayude, Ángel No necesitamos en la portería Ah, como quiera, güey Y luego va a pegar con el CR7, güey Ok, pégale Ay, te quito el airecito, güey No, Fran, Ángel Si no, yo solo quería ¿Viste, Ángel? Ahí vas, güey Ah, qué perro Ahí está, pues entró en una Ahí está, pues entró en una Ahí está, pues entró en una Ahí está, se la pase, Ángel Príncipe No sé por qué ustedes no escuchan eso Tienen que subirle el audio O sea, en todos, en todos los estadios Se escucha, Príncipe En todos En todos se escucha Los monitos gritan Príncipe No, no gritan Príncipe Pero se escucha que le hacen Y se escucha Príncipe Ok Príncipe del cablas está aquí con nosotros Oye, lo podemos ver No, no fue No, no fue Ah, me movieron Ah, qué fue Perdón, qué fue No, 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 no No alcanzé a saltar yo, güey Yo no fui a saltar Es que no supe cómo, güey Yo nada más vi cómo entró en cámara lenta Y me quedé así Miren, en cámara lenta vi cómo entró Y dije, ¿qué hago, güey? Y yo si hubiera alcanzado, güey, porque tú sabes no saltar Tienen que enseñarme a desviarla, güey Espérate, ¿qué es lo que le tienen que enseñar, güey? A porterear Para el que no hay pedo si me quedo yo Como ahorita que están ustedes adelante Quieren enseñarme a porterear en caso de emergencia O sea, no la para como el príncipe El príncipe siempre la para, o sea Ay, güey Buen cámara lenta el centro, güey Eso, ángel Ah, lo sacaron, güey Me rebotó a mí No me peguen, perro Si no, me espero que nos vayamos ganando Ah, shit Ahí estaba Ay, ¿para qué me peguen? No estoy viendo qué pedo Ahí, ahí, güey No, no, aquí está Me cinta, me pegaron Y no fue a propósito Pero tampoco me arrepiento Porque me habías pegado hace rato No mames Porque nadie le pega Porque no le hice pegar de reversa Pero así es Ahí está Centro Ahí está Ahí está, papá Ahí está, Nuna Ahí está, Nuna No, espérale Está muy mal acomodado Shit, no alcance a brincar Porque es bueno y trae ganas Así como se entra Ajá, mira qué poema, güey Ando bien filoso Ahí, güey, ¿se entra, pelé? Ahí está, ya la acomodé Espérale No voy a dejar de ir No voy a dejar de ir No voy a dejar de ir Sí Sí, güey, la caberga La caberga El chulo de la caberga Ah, shit Todo en nada de poderle pegar Solo, solo Ángel Solo, solo Solo Desde que me vi volando. La mete, la mete, la mete. Angel barra baja C2001. No mientas la madre con voz de burbuja, ¿sí? ¿No te quieres que te vea? Me mientas la madre con voz de burbuja. ¿Qué quieres que te diga? Pero que lo pague, güey. No, aunque no tienes que pagarlo. Privilegios de ser homertanio... Alto rango. ¡Quítate, vos! ¡Qué chingado! A mí se me los cobra, dice eso, que según soy leyenda, fundador, original. No se los cobra. ¿No dijiste, se lo picho? Ah, pues, pichéselo. Ah. Quiero matar a alguien, güey. Solo, ángel, solo, la mete, la empuja, la remata, la mete, le encanta, la mete... ¡Hijo de perro! Ah, me la quito. Ah, se me murió, güey. Se le empuja la remanga. La mete, la remanga, se... Ay, ahí la iba a agarrar. No, boneta. Esa la canción, güey. Ni intentaba, güey. Yo la metí. Esa fue la de Ponte Exa, güey. No la metí. La que estabas cantando, ¿sí? ¿Cuál? La de Exa, esta es la de Ponte Exa. ¿Cuál? La que estabas cantando ahorita. No sé, la que hemos inventado. Güey, ¿te crees que suena la de Ponte Exa? La mete, la remanga, la repuja. Es que si va la tornita, la repuja. Angel barra baja C2001. Ángel chinga tu madre. ¿Quieres sacarla ahí? Ángel chinga tu madre, jaja, eso. ¿Quieres el ringtone o lo quieres así en el en vivo? Ay, ya estamos en semifinales, güey. Ay, ya estamos en semifinales. En el en vivo, ah, ok. Ángel chinga tu madre, jaja, eso. Jaja XD. Ángel. Ángel. Pero te quiero mucho, Ángel. Te mando un corazón coreano, Ángel. Te mando un corazón coreano, Ángel. Jaja, jaja, sí, falto el caja ex. Yo también te quiero. Lo ruegas, Ángel. La ángel la repuca, la remanga, la regresa, se la mete y la trae, la regresa y la mete. Que le mataste a la madre, pero que no le dijiste, pero también te quiero. Sí, sí le dije, pero también te quiero. ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! Pierros, qué salvada. Buena, güey. Ah, qué otra salvada, no me la contarán como salvada. Ahí, güey, ahí, güey. Métela, Ángel, métela. Ángel que la mete, la remanga, la repuca, la remeda, la remasteriza. Jaja, jaja. Ahí está el gol. Ah, no, se le fue. Se le fue de lado. Güey, eso duele cuando se le fue de lado. Me ha pasado, sí, sí, es lo que te iba a decir, güey. Duele bastante para los casos, güey. Sí, güey. Y Ángel la metió, la metió, la metió. ¡Uy, me mató! Luna me mató, güey. Güey, me mató. Hola, Rafiki, tiki, 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 tiki. ¿Qué andas haciendo? Rafiki, tiki, wiki, wiki. Sí, ¿te contaste que un compas si se la literal se interrumpió en la sentonia, güey? Sí, espera. Güey, te tienes que sentir muy orgulloso porque me siento bien, me estás en memoria y nunca hemos jugado, Rafa. O sea, en Xbox, güey. ¿Qué pedo? Ay, no lo alcanzó, güey. ¿Te das cuenta? Güey. ¿Qué pedo con eso? O sea, obvio me tengo que saber qué es eso. Pero... ¿En Rafa tu compa? Centro, centro, centro. Sí, mi... Ah, me la movió. El Rafa. Sí, mi Rafa, amigo Rafa. Están Luis, están Luis. Uy, cabrón. Ay, cabrón. Salvada, güey. Estoy salvada, aquí ya estás. Pégale, guón. ¡No mames, güey! ¡Pégale, pégale, pégale! Güey, pero... ¿Quién la metió? ¡Ja, ja, ja! Sí fue así, güey. Yo vi que alguien le pegó así para... Por eso me saqué de pedo. Ah, no, fuiste, güey. No, sí, sí la metió. Ya no alcancé a llegar. Ya no alcancé a llegar. Y Ángel la repuga, la remete. La repega. La chintonea. Que la meta, la repuga. ¡Ay, la fallé! Arremangale, repújala, sí. Arremangale, repújala. Arremangale, repújala. ¡Ay, güey! Alzaron la pelota justo cuando pasé por ahí. Pégale, ¿por qué no le pegan? ¡Por qué no le pegan? ¿Por qué no le pegan? ¡Qué pido! ¡Ah! Me mató. ¡Me mataron a Ángel! ¡Pégale, Bun! ¡Pégale, Bun! ¡Úy! Shit. ¡Ay, no fue, no fue! ¡Qué buena que la caiga. Que la caiga. Y Ángel la arrepujala, arremete, arremangala. Arremangala, arremangala. Arremangala, arrepegal. Espérate, espérate. Despacito, despacito calcula la lección. Ya te la quitaron Ya te la mega quitaron Pues los moví Ya se las mega quitaron Y Ángel la repugá La remete Ahí está la regresada para el centro Ay para el centro de ellos Que güey Espérense No estoy en la portería Me empujaron Me choqué Me empujaron Ah este güey también quiere volar Ahí vas Ángel No estoy muy lejos Ah si fue golazo Y Ángel solo Solo y le pega la pelota Y se pone a bailar Y la mano le retota Ya volvió Sebas Güey Sebas Unos componentes bien loco Si la quiero Destacaron mi mensaje Oye Sebas Que quiere decir el 14 Gol Ya le iba a matar Para sus carros Güey pues no traigo tantos Güey Solo es un carrito Vean Que golazo en cámara No fuego ¿Ya sacó? Sí güey Golazo Y cana la refuja Y le grita Sola 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 Oye Que perro golazo Güey De nalgas Güey Que perro golazo Yo le pego Ah si Ah no Ángel le pega Y ángel la refuga La remanga La repega Se las mete Se las empuja Se las hace como Ahí te vas a entrar en una Ay no le pegué Por estar cantando Ya No te preocupes Ah no llegué Yo nada más los veo volar Güey Me siento como un mortal Güey Mira a Nebón Que chingados güey Oh ¿Pero quién le pegó? No ¿Pero quién le pegó? Los dos le pegamos Ah Y ángel se las mete Se las mete Se las mete Se las mete Se las Me mataron Mataron Hija de puta Ay me la quito Ahí está mi gol No Qué pedo No mames La de Dios Qué jefe Puta Ahí 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 Ah Ya anda agresivo Nunca había visto Matar a ángel Güey Yo pensé que era pacífico Ángel ¿De dónde? ¿De dos minutos? En un minuto Se las podemos Ensartar más Sabrosas Ay no Brinqué bien Le calculé mal Que ángel Le iba a acomodar Diferente Pensé que me la iba a acomodar Como siempre me la acomoda Pero no lo hice Esto sonó muy mal No mami No 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 Ay no mames Me quité No le pegué bien Güey vi que decía Sebas Y dijiste Güey está jugando Contra nosotros Pero no Se era muy triste Ya me iba a dar algo Ya me iba a dar algo Muy bien Fue como que me vi que decía Sebas Y me quité como Yeeh Que juro fue tan traicionero Sí que Que traicionero Deshonra Desgracia Deshonra Desgracia Deshonra Desgracia Deshonra Desgracia Deshonra Desgracia ¿A quién mataron? Todas casi no me gustan a mí A mí me gustan casi todas las de Dism A ver una que otra no Las del rey o no Las de Dism Ahí vas Ahí vas Es que me empujó el otro pecho Ya que caiga Que toque el piso chingado Gracias Les digo algo Va ganando Merta Y a Merta se sube a la mesa Y gritan Solo 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 Catorce ching Que cuando tenía catorce Fallece una abuelita Oh Lamento Se va Se me ha dado un corazón coreano Para que te sientes mejor Son muy útiles Sin pagar Bueno Se los cambian por cigarros A ver Me los cambian por cosas Ahí en la En la plaza Iba a hacerlo A ver que me ganaba Con mi corazón coreano Pero este Ah en vivo Ajá Como que ya no andaba De buenas Y así Pero Ah ya estaban cansados De hecho Dije bueno De la próxima Después lo grabaré Con Emma Emma no hace corazones coreano Nunca lo he intentado Lo le enseño Si quiere La que sigue Vamos Si puede Le voy a pegar Le voy a pegar Échame porras 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 O me la ganó O me la rebotó Más bien Ah seguimos con los mismos ¿Verdad? De que ganó En los dos partidos Échame porras 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 aquí mataron el ángel mató a alguien que anda ya bien agresivo y ángel haz la voz de mortway de ese volvió salvaje se volvió salvaje ese no es tan agudo tengo que escucharlo al mortimer no se lo sacaron ahí va ángel desde el ángulo y si la tiene luna que hacemos no pasa nada me la ganó uy va a gol bueno ahí están a ver ángel vamos vamos ahí está ángel te la va a ganar ay wey le iba a pegar cuando vaya al centro me la tienen que dejar si yo estoy ahí en la portería no te vi wey yo es que te digo que tienes que quitar wey maté a alguien ya me emperré ya estoy emperrada gol gol si ya gol iba a gol wey ay no le alcancé a pegar me cae bien ángel emperrado no se se pone salvaje se pone salvaje es un poco merta sabe se siente muy mertosa te tienes que decirlo como este el pelobo wey de eso wey ah es que tú no ves un pelobo wey que acá lo se pone así se pone una peluca según de morra wey y nada dice dice ay que hombre tan galán eso me prende estoy bien cagado ah shit wey es que a ver ángel me voy a quedar en medio para que me hagas el pase es que no ni más es que te voy a dejar pegar wey como que no ah perdón no lije este wey o sea no tiene no a ellos es que los estoy frenando mucho no estoy dejando que les peguen wey nada me estoy atravesando ay perdón no vi que ya estaba ahí va ahí vas ahí vas ahí vas no 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 estaba muy loco ¿Qué pasó? Se me fue el carro con el... ¿Qué fue eso, güey? Se la pasé, ángel, güey, no sé, güey, ya desde ahí se la aprovechó. O sea, sí la cagué, güey, pero quise certificarlo, diciendo que se lo pasé, ángel. Ok. ¿Mata a un pendejo, por favor? ¿A cuál? ¿Al que quiera? ¿Al que quiera? Sí. Ah, fallé. Ay, güey, es que todos me la quitan. Ángel, entonces te la centro, güey, y tú pégale. Ahí está, centrada. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, no, no. Ya. Gracias. Es al portero, güey. Sí, pero la metieron. Ah, no, no la metieron. Se quitó, güey, ya. Ahí está, ángel, güey. Sintieron el miedo, güey. Ah, me está moviendo el cebas, güey. Ahí está, ángel. Ya. Sacada. Ah, que por qué chingada madre la rebotan. Que no la rebote. Ya no la alcance. Nadie la alcance. Ya está bien llegada frente al portero. No hay portero. No hay portero. No hay portero. Ah, ah, ah. Chispa. No mames, que aún las primeas. Malware, quién eres? ¿Quién eres Malware? ¿Gol? ¡Gol! ¡Azo! ¡Solo! 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 Y Ángel le nalguea la pelota y se la lleva y se la meta y la... Mira, hasta bailó wey. Sí, claro. Es Ángel. ¿Quién eres Malware? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y Homerta gana, Homerta gana. No, no pasamos a la final wey. Y estábamos en la final, en la final, en la final. ¿Y sabes qué va a pasar con los otros jugadores? Nos los vamos a agarrar así y los vamos a nalguear, a nalguear. Y a cachetear así. Y nos van a cantar solo, solo en la mesa. Malware, ¿quién eres? Me voy a traumar si no dices quién eres Malware. Ya sé lo que sientes, ya sé lo que goza Miranda, wey. Cuando es de sin vaselina y nada, wey. Me siento poderoso, wey. ¿Cá? ¿Cuándo quedaron? ¿Cuál es Malware? O sea, es que no me acuerdo de tu game, right? ¿Cuál es tu nombre de pila? ¿Hombre de pila? Perdón, andaba jugando y me escuché. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Es que me dijiste que si todavía streameaba. Pero, ¿cuál es tu nombre? No me acuerdo. Malware. Tengo agregada en Facebook. ¿Y por qué me borraste, wey? ¡Qué poquis! ¡Ay! La que ahorita se puso a borrar como sin gentes, wey. Y te conocí. Creo cuando jugabas O. ¿Qué es O? O, 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 O. O, O, O. O, O, O. No, wey. No recuerdo ningún juego que jugáramos con O. Overwatch. Wey, tiene como... 6 años que no juego Overwatch. ¿Overwatch? Fantes de Omerta. Fantes de Omerta. Sí, Fantes de Omerta. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ah, mándame un mensaje en mi Instagram. Ahí está. Búscale Instagram. Ay, sí. De paso te suscribes, wey. Le das like. Gracias. A partir de... Hoy subí un video de mi outfit, Ángel. Wey, ¿te das cuenta que en mi vida hay muchos amigueles y ángeles? Ángel, ¿qué, wey? ¿Del billar? ¿No eres Ángel Arellano? No, Ángel Arellano es miquisito, creo. ¿Del billar? ¿Qué billar? Ese es un arco, wey, Ángel del billar. ¿No lo ubicas? No. Dándame un mensajito por Instagram. Instagram. O sea, si tienes Overwatch y no has querido jugar conmigo, Overwatch. ¡Qué buqui! Oye, estás haciendo que me peleé con Ángel, wey. ¿Ves lo que haces? Ya tiene... Ángel, dije que tenía... ¿Qué? ¿Cuánta primera vez que jugué a Overwatch? Ángel hizo que se peleara con Ángel. Tengo hambre, wey. Estoy esperando el Instagram. ¿Y por qué no has comido? ¿Por qué? Porque... Pues... De hecho, apenas va a cocinar. De hecho, no le agradezco a Arte. Así que mejor no me quejo. ¿Por qué no le vas a salvar? Porque ya la voy. Ya la voy. No. ¿Y cómo ayudarte? Pues... Pues así pasa cuando sucede y sucede cuando pasa. ¡Ah! Les prometí que un equilibrio se va a mandar un saludo. Bueno, luego. Para grabar. ¿No quieres grabar? Sí, después. Vamos a dar el torneo y ahorita que acaba el torneo voy a hacer dos tiktoks. Quizá tres. A ver cómo... Ahí me debes uno. Por eso va a ser el tuyo y el de Ángel. Mi Instagram. Sí, tu Instagram. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Ya te he dicho cómo eres. Israel H. No. Bueno, te debo el otro especial porque no sé cómo hacer esa edición. Güey, o sea, te llamas Israel H, pero... No te dicen Ángel, ok. Eres Ángel. No me acuerdo de ti, Israel. Pero bueno, ya te metí. Israel... Ángel... Hernández, quiero suponer que es la H. Sí, es Hernández de H. Ja, 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 ja. No, o sea, no, 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 no. Es lo común. O se ponen H, D, Z. ¿Por qué se abrevia de Hernández, güey? ¿De qué momento? Oye, ¿pero eres de acá de Cancún? ¿O eres de San Luis? Ángel Israel Hernández, fallé, güey. Fallaste, güey. Sí. Me equivoqué, güey. Graben esto, güey. Pero Ángel, ¿sabes? Mira, el, el... Como hay... Como cinco ángeles... Sí, a México. Ah, entonces no te conozco. Para mí es de EFE, güey. Este... Tienes que ganar el derecho que te digan Ángel. Porque... Ángel, Ángel para ganarse Ángel. Ángel para ganarse Ángel. No me acuerdo qué tuvo que hacer, güey. En un torneo, ¿no te acuerdas que venció a Ángel King? Ah, sí, tuvo que vencer al otro Ángel, entonces ustedes... En los barra bajas de 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Hey, hey, hey. Yo gané el nombre en el torneo. Tienes que luchar con Ángel por el, por el nombre. Y eso está en el código Merta. Así que... Que empiece la pelea. Que tenemos que agregar en qué tipo de juegos se deberían hacer para... Pues es en el que se pueda, que los dos tengan y que quieran. Creo que en Overcruz, güey. En Overcruz estaría bien cagado con esos perros. De hecho, si en Overcruz estaría chido. El que haga más pasteles. Ángel garra bajas de 2001. ¿Cuál es lo que te digo? ¿Quieres sacarla ahí? No hay pedo, llegue a la final. ¿Estás diciendo que yo no, güey? Qué culo, te voy a bañar del canal, güey. Que aún te tengo en Facebook, ¿cómo te llamas? Carla, Alexa, M, ITER. Carla, Alexa, M... Espera, ¿no? ¿Cómo era? No. Primero avientas así. Carla, Alexa, ITER. ¿Quieres sacarla ahí? Pero si ni jugaste ese torneo. Pero si ni jugaste ese torneo. Sí, sí jugué, güey. No te acuerdas que Erick me relevó y nos cogió este... ¿Quién fue Nightmare, Carla? Creo que Nightmare, sí. Sí. Nos ganó ahí. Según también era malo el güey. Y eso resulta que era diamante. ¡Hola, Soto! ¡Que no chiché, no chitá! ¡Que no chiché, no chitá! ¡Que no chiché, no chitá! Soto. Estoy esperando tu like en mi outfit de hoy, Soto. Soto soteando. Tengo entendido que solo lo digo... Lo jugó Erick. Que solo jugó. Neto ni me acuerdo. No, güey. Yo empecé a jugar, güey. Pero esa vez andaba medio pedo y Erick terminó de jugar por mí, güey. Porque no andaba jugando bien, güey. Porque, pues, tomé para andar narrando y para andar activo, güey. Vamos a ir al torneo. Güey, ¿qué pedo con estos güeyes? Todavía no acaban. Sí, ya sé. Llevan cinco minutos extra. No meten un gol, David. Eso ya me preocupó, güey. Sí, a mí también. Porque imagínate que así va a estar, güey. Me preocupó. ¿Qué está pasando, Doctor García? Quiero atarla. En el último mes. No. No. No sé cómo si iba despierta. No me dormía en todo el día. Perdón. Lord Get Now, quiere sacarla ahí. ¿Qué está pasando, Dr. García? Ya sé, ya también me estoy preocupando. ¿Qué tienes que decir? Tengo tos, güey. ¿Tienes qué? Es que si era lo original, cuando le dice, ¿qué está pasando, Dr. García? Fue porque se estaba ahogando el güey en un stream. Y estaba, tengo tos, tengo tos. Llega unos minutos para hacer tres horas. Ah, sí, ¿cómo sabes, Ojo? Ah, creo que en el este se ve, ¿verdad? No, yo no lo puedo ver. ¿Te vas de largo? No, ya, ya. Después de esto voy a hacer unos TikToks. Y creo que Soko está suscrito a mi canal. En Yos barra bajase 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Yo ayer me fui mucho más temprano al trabajo, jaja. No, Soko no está suscrito. Sí, güey, ahí está sus iconitos. ¿Estás suscrito? No, ¿le diste el VIP? No. ¿Está igual que Ángel? ¡Soto! Pero Ángel también tiene VIP. ¡Sotito! Mira, aquí está tu... Ya. Ya no tengo VIP. No, porque es novedor. De hecho... Pones si tu mamá no se emperre, que les pongas a cada esfera el nombre de un seguidor. Ay, estaría padre. Pero no, si tu mamá se molesta. ¿Se han jugado este juego? ¿Qué está? Que agarran un papel y la hacen así. Angel barra bajase 2001. No. ¿Quieres sacarla ahí? Yo no. ¿Tienes VIP, güey? ¿Tienes VIP, güey? Yo no tengo VIP. Bueno, no tiene VIP porque es moderador. Ah, ya sé. Yo también por eso te quiero mirar. Ahí está tu corazón. Para tener mi VIP. Oye, ya tengo que hacer una lista, ¿sabes? De los que son... Angel barra bajase 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Ah, cabrón, como CQE, tengo VIP. Voy a hacer una listita, a ver. A los que les tengo que hacer sus cositas porque son VIP. Entonces voy a apuntar. A ver, uno. Flor, huesoto. Luego angelito. No creo que tengo otros. Por el diamante, güey. ¿Cómo es que tengo VIP? Ah, por el diamante. El diamante en tu nombre es de VIP. ¿Puedes hacer la voz de Thanos, güey? Puede ser. Ya lleva tres goles el otro. Angel barra bajase 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Y para R mod, güey, güey, güey. Voy a hacer jajaja. ¿Sabes ser mod? Yo. Angel. Yo. Pero si eres mod ya no tienes el VIP. No puedes tener los dos. No, ya lo intenté. Reglas de Twitch. Y eso, solo tuve que hacer, hermano. No, pues si quieres te quito de mod y... Pues de hecho, güey, yo no ocupo mods. Yo cambio los títulos y eso. Cuando andas pedo, así te lo ayudo bastante. No, jaja. Yo solo, solo quiero saber qué se hace y si se me hace investigar cómo es el mod. Tus fotos de Instagram, donde se ve el mar, quedan muy bien. Tú también te miras, está muy bien. Gracias. Oye, este... Como que algo bien, güey, súper bien, güey. Este, este, este lobo me dijo, no, yo sé que con las fotos bien perras y así. A mí cuando me han llegado a tomar fotos y así, hace cuenta que pues tú estás así, no, como de así. Y agarra el fotógrafo y te dice, el hombro más así. Y luego te agarra el pelo y le hace a este así. Y luego te dice, la pierna aquí y te la acomoda, ¿no? Luego te dice, cierra más los ojos, para más la barbilla, ahora vuelta más para allá. Y estás así, ¿no? Como de... Y sales bien perro en la foto. Por el ángulo... Angel barra baja C2001. ¿Quieres sacarla ahí? Como que algo bien. Arroba Lord Get Now. Vamos a H-A-G-A-R-R-A-R-L o a putazos. A mí nada me dicen, son 10 barbilla, joder. ¿Cómo que algo bien? Vamos a agarrar la putazos. O sea, tú ya viste mi outfit de hoy. Me gustó mucho. Me voy a tomar más fotos, a ver si me voy a la alberca a tomar más fotos. Pero mañana con Lord. ¿No tienes pistola de guacho o algo así? O de las de Nerf, por lo menos. Estaría más épico. El streamer la corren de la alberca de su residencial por jugar a los soldaditos. Güey, cuando vivía en San Luis, también vivía en el hogar cerrado. Y un día salieron mis vecinos como de 10 años con sus sables. Y yo así de, güey, yo tengo un sable. Y yo así de, oigan, ¿puedo jugar? ¿No? ¿Cuál que aventaste a la alberca? Sí. ¿Eh? ¿Cuál que aventaste a la alberca? ¿Qué te pasa, güey? Y yo tenía ahí mi sable, ¿no? Y estaba jugando con ellos. Y güey, de repente salieron mis vecinos que tenían también 20 y tantos, ¿no? Como yo, yo así como de... Y ellos así de, güey, ¿estás jugando con ellos? Y yo, güey, ahí estamos con los... Nos pusimos así unas capas, ¿no? Y estábamos acá bien metidos en nuestro pedo. Güey, yo soy tu padre, güey. Ajá. Y me acuerdo que estaba así yo así de, te estoy matando, te estoy ahorcando, te ahorco. Y los niños así de... Muy gracioso, güey. Aquí te espero, te mando mi dirección si gustas. No, mames, caro. No, veo las fotos nuevas. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? ¿Qué sientes? A la verga, me están retando. A ver, espérense, no se loquen. Todos somos sumertadas, así que relax. Hey, no, rebaja C2001. ¿Quieres sacarla ahí? H-A-G-A-R-N-M-Q-U-E-S-L-O-M-A-R-E-O-X-D. ¿Pero por qué lo quiero madrear? Ya no entendí. Yo no, yo no lo quiero madrear, güey. No me ensucio con... A lo ponder. Angel barra bájase 2001. ¿Por qué te quieren pegar la foto? Es mame. Ah, es mame. Voy a encender la rueda. No puedo, güey, mira, me caigo. ¿Qué pedo? Ahí está, ya me quedan dos ruedas. Ah... Ah... Güey, 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 güey. Toma mis fotos, güey. Ya pude. De hocico. Güey, ¿qué hago? No se peleen. Güey, me caigo. Güey, me caigo. Me caigo. Yo también puedo, mira. Ay, ya no veo, jurán. Ahí está, adelante. Ahí. Ah, chingaste. Ahí, ahí, ahí. Puro para adelante, compa. Ahí está, mira. Yo no puedo, güey. Me quedé por accidente, así. ¿Ellos son Krio? Sí. ¿Sí? Bumble Ball. ¿Qué me quedo? Ah, no, no, no son Krio. Vamos a le meter el primer Ball. Tú puedes. ¡Sí, shit! Ah, no puedo. ¡Sí, sí, 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 sí. Ah, 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 ¿qué pedo, güey? Ay, no la metieron. Ya la metieron. Lo intenté, güey. A ver. Vamos a coordinarlo, ¿ok? Ya. Déjenme sentarme bien. Listo. Modo perra emputada porque nos metieron el primer gol en bien rápido. Tiene buena celebración. Pégale. Ah, no, le pegó, le pegó. Ah, no, le pegó, qué bueno. Me mató, güey. Alguien que valga mi muerte, güey. Ok. Vale. Aquí te lo voy a valer. Ah, esperen, güey. Ay, cabrón. Me movió, me movió. Bueno. No, güey, ¿qué te pasó, ángel? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Se pixeleó todo. No, se vive por la celebración. No, se vive que la cagó. Ya va a darme un perro. Yo también, güey. Ya me enterré, lo siento. Güey, tienes que tener tres goles ahora, güey. Sí, güey, tienes que tener tres goles. Está jugando, ángel. Sí, está jugando. Porque no es su hermana, güey. Ya que se agafó y le quitó él, ¿viste? Sí. Ahí va gol, ¿no? Ah, qué bueno. Y un golazo, pero... Muy bueno. Solo, 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 ¿cómo? Como, como bon. Como bon. Un golazo, güey. ¿Qué nos pasa en Kalusha? Yo no le pego, me quedo. Uy, ya había salido, ya había salido. Porque pensé que lo lograba. Mira, ventaja es que como estos... Matan a un cabrón, buen. ¿Qué chingados estás esperando? Tú, mátalos. Mira, mi golazo. Ah, güey, no los puedo matar hasta que no tengamos ventaja. Porque si por matarlos yo, es perder un jugado. ¿Es gol? ¿Es gol? Ay, me la sacó, güey. Ya era gol. Pinche... Qué pinche perro joraste, neta. Porque lo hice... Perfecto, bolé, perfecto. Ya hasta saliste, güey. Desde la portería. ¡Hijo de perra, güey! No llegaba. No, mamita. Fui como en la narra. Tengo, perfecto, fíjame que necesitas comandarte hasta aquí arribita. Ahí está, qué cabrón. Ah, yo le pego. Ya te... Quédate, quédate, güey. ¡Ahí sea que te quede, güey! Ya salgo y yo no entiendo. Me puso el carro. ¡Uy, me mató! ¡Uy! ¡Ay, no llegué! ¡Ay, la fallé bien, cabrón! No tengo nada de airecito. ¡Bun, qué haces, güey! ¡Bun! ¡Mátalos! No, man, me la moviste, güey. No traigo nitro, güey. Por eso le iba a pegar. Ahí está. Ángel. ¡Shit! Así la había matado. ¡Ay, no le pegué! Vas, Ángel. ¡Eso! ¡No mames! ¡Hijo de perra, güey! Lo intenté, lo intenté más tarde. ¡Ah, pirro! ¡No, no mames! ¡Bun! ¡Ah! Se había sentado bien bonito. ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡La sentré, la senté! ¡No mames! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Bun trabajo, güey! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va! ¡Ahí está! ¡Ah, güey! ¡Estuvo cardíaca esa! Y todavía nos falta otro, wey. No, Fluffy. Y es para empatar. ¿Acabas de publicar algo? No. Ah, sí, programé algo de repente. Tengo idea que acá me enfa... De perra, wey. No tengo un litro. No tengo un litro. Los estoy quitando, los estoy quitándolo porque ya no hago. Ahí está, Ángel. Bueno. Ya nos han dejado que los... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó, wey? ¿Se lo arreglaron? ¿Qué le pasa? Se le metió esta, wey. Ángel, ¿sí lo podemos hacer? Son dos partidos, wey. Ese es el calentamiento. Pero igual hay que intentarlo. Ay, no. Tenía su punto, por favor. Sí, wey. Quítate de aquí que te lo vamos a dar, wey. Ching, wey. No, no. No pasa nada. Vamos, Ángel, solo, solo. ¡Luz, mata a los tres! ¡Luz, mata a los tres, wey! ¡No mames! Ya, metió Ángel otro gol. ¡Wey, ve aquí! ¡Mata a los tres! ¿Podemos meter un gol en un segundo? Sí. Wey, mata a los tres. ¿Viste mi rifalota? No, no vi. Wey, qué minuto fue que lo quiero grabar, wey. ¡Mata a los tres! No vi, no me fijé. Yo estoy viendo la pelota, perdón. Voy a ver la repetición. Es de las... Las tres horas sin ir. ¡Shit! Güey, no te matas a los tres, wey. La verga, wey. Güey, nunca había matado a los tres así seguiditos, wey. No vi, no me fijé. Mira, es que mata al portero, wey. Y luego mata a los otros dos que se hicieron ahí bolas, wey. Les di con todo. Angel barra bajase dos mil uno. Están me están chocando mucho. ¿Quieres sacarla ahí? Es tu, wey, me están chocando mucho. Ok, ya voy a probar a los dos. Ángel y yo nos dedicamos a meter los bolas. Ok. Ángel, ahorita todavía ruido en tu casa, wey. O sea, no puedes, ahorita tampoco todavía prender tu mica. Angel barra bajase dos mil uno. ¿Qué es ustedes? ¿Quieres sacarla ahí? Ah, que lo estamos estorbando. Ah, ok, te estamos estorbando. Ok, ok. Te la voy a tratar de centrar, ok? Angel barra bajase dos mil uno. ¿Quieres sacarla ahí? N-O-O-M chocan. Tengo la. Me dio la. A mí también. Quita el portero, quita el portero. Mátalos, chingado. Ah, no quiero matarlo. No quiero que no se dejen tampoco tan fácil, wey. Man. Ay. Oigan, está pic... Se me está estelayando mucho. Mátalos, mátalos. Shit, 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 shit. No, 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 no. Oye, que se mueven muchos para matarlos. O los puedo distraer. Ay, no le pegué. Ay, no, 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 no. Ay, me pegaron, me pegaste tú, Bon. me aventan a mi es que ya no me están dejando una droga ah shit, no mames no oye, es que no dejan ir estos son estos perros, este perro ah, eres tú el que se está robando con los pinches ¿se las centro, Ángel? no hay portero ahí está, centrado ahí está, ay, qué golazo lo maté yo maté al portero a ver si sale la repetición a ver si lo maté muy buena me necesito que alguien se quede porque estoy asustado bueno, ya trae a alguien ay, no llegué shit ¿qué es ese, güey? no mames, no mames está banca sí, no le maté viene muy rápido ah, vergolina uy, están pegando bien agresivos no, no, no no, 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 no Uy, ya me están viniendo a matar. Ay, sí. Uy, me están atacando ya mucho, eh. Sí, sí, sí. Ya nos están dejando matar. Pero me están atacando. No importa, distraerlos. Síguenos matando. Ja, que me chinguen a matar. Está funcionando, está funcionando. Nosotros no los podemos matar o metemos los goles o los matamos. Ok, uy. Creo que me voy a caer en la portería, Ángel. No me quitaste el bus. No te preocupes. Me están tratando de matar a mí también, así que aquí los estoy toreando. No vas a poder matar, güey. Tienes que agarrarme mucho en la celda. Ay, perdón, güey. Ah, ya me voy a pegar por allá. Ya, me quedo en la portería. Perdón. ¿Qué pido? ¿Está en la centro, Ángel? Lo maté en el aire. Sí, va a gol. Ah, no. Ja, 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 ja. Lo estoy matando en el aire. Yo super cojo. ¿Qué pasó, Prampio? Te enseño a matar, güey. Ahí está. Ahí los distraje. Eso, Ángel. De hecho, me vino a matar a mí por eso. Fue que rincoroso. Mira, ahí te va a salir. Mira, ahí va. El pendejo me intentó matar. Fayó. Y golazo. Golazo. Ángel. Bueno, y ahí sí funciona que me traten de matar a mí. Solo, sí. Y esto que esto no es mi carro pesado. El carro pesado con el que mata es otro. Ah, golazo. Ah, no fue. Y sí, un apoyo de Ángel. Lo mataste. Sí. ¿Cómo? Pues ya te dije que ya supe cómo matarlos en el aire. No sabía que se podía. No manches. Hola, Lissian. Nuna, Nuna, Nuna. Está quedando sin pila, está quedando sin pila. Déjame por las de repuesto. Ve, ve, ve. No, yo me preocupes. Ya las vi. Güey, ¿no has visto un chancle? No. ¿Dónde? Ya me dio sueño. Güey, ya nada más aguanto un partido, man. Voy a acercar a... Ya no hice el TikTok hoy. No, no te preocupes. Lo voy a hacer mañana antes de jugar. Ya. No, no te preocupes. Ya me dio sueño, vean. Angel barra bájase dos mil uno. ¿Quieres sacarle ahí? Es que nada, has dormido bien poquito. Ve, tienes veinte, ese eje. No. Mañana, por favor, güey, este, no te vas a despertar temprano. No, no tengo que despertar temprano. ¿Para qué? Tengo que despertar. Ah, la casera. La casera. ¿Te podría dormir en la tarde? Llega a las cinco, pero tengo todavía que hacer otras cosas de que hacer. ¿Cómo lo vuelven? Ocho de vos, no goals, tragic. ¿Qué dijo? Que... Es que no quieren salir. Que no hicieron goals, que eso sí piensan que es trágico. Queda alguien atrás, quédate con uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta, ya supo cómo saltar. Ay, perdón Ángel. No me quise poner en tu camino, güey. Ahí está. Regresada, güey. Gol ¿Te ayudo, Ángel? Pues dime si quieres que te ayude ¿Lo tengo? Es todo mi salvada A ver si llega el gol ¿Sí fue gol? Ah, sí, gracias Yo lo pasé, ¿no? No, se ha ido usando Me están tratando Es que los estoy tratando Ya los que están haciendo Los están tratando de matar amigos Los pendejos ¿Quién le pega? Ah, yo le pego Ay, cabrón, no le pude pegar como le pegan Contigo tenemos que prender Este es el troco ¿Dónde, perro? Ay, perdón, perdón, perdón ¿Me la llevo, me la llevo? Ah, no está Piense que venía, güey Ya, ahí vas Me mató ¿Quién era? ¿Quién? Este sí es el último, es quien gane, gana. Pero deja volverme a sentar. Fíjate que ya te estás cansando, güey. Sí, ya me cansé. No puedes, güey. No puedes, no. Tantito más, güey. Quédate ahí atrás. Estoy de aquí. No alcanzé a matar, güey. Sí, no alcanzé. No alcanzé. Mátalos, güey. Es el bebé. Ay, chí, me pegué muy pinche fuerte. Ay, Ángel la metió. Gracias, Ángelito. Ángelito, y la mueve, y la bate, y le pega, y lo sacude, y la mete. Buena devolución, buena devolución. Gracias. Espera, estaba planeado. Pero sí lo amorté, güey. Sí, pues todo estaba planeado. Ya no creo que me dejen 6-0. El otro día metí un gol, así. Desde el saque. Güey, casi la meto, güey. Ay. Perdón. Ah, fue mi pase, güey. Y la mete, y la bate, y la sacudad, y la pone, y la mete, y la rematad. Al Ángel, vi cómo se los volvó. Creo que sí es de ponte-exal, güey. Así búscalo. Ponte-exal. Es una extasi. Espera, es una extasi. Me aventó, me pegó, Nuna. Nuna, me están pegando. Güey, están bien emputados conmigo. Güey, pero ya qué verga. Hacen la estrategia del equipo, güey. Es mi culpa. Bueno, sí, sí es mi culpa. Güey, qué pase, Ángel. ¿Ya viste? Ya soy buena, Ángel. Está planeado. Ángel, ya soy buena, Ángel. Ya estoy volando. Ah, papá. Estás volando, vos. Ya vuelo. Hijo de perra, güey. Saltó. Güey, me saltó, güey. Es como cuando estás tratando de matar a una cucaracha y vuelan, güey. Me están tratando de matar, güey. Oh, papá, ¿por qué te pasa, güey? Ay, me la guía. Ya, me metió a huevo, a huevo. Fue porque saltó para matar a mí, güey. Está planeado, planeado, planeado. De ahí va yo para matarlo, güey. Por saltar antes, güey. Está faltando piruetes, güey. Pero prácticamente. Oh, papá. Ay, no le pegué como quería. Sabía que le iban a traer para acá. Ay, perdón. Oh, ¿qué pasó, güey? Ay, no sé por qué brinquen. No teníamos que brincar. Oh, ¿qué pasó, güey? Lo mataste, te mato, pero... No te vas limpio. Chulada. Chulada. Oh, papá. Dios nos viene en perrazo, güey. Oigan, grito de guerra, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, en hecho, el pendejo, el Fajican se quedó atrás peleándose conmigo. No, no vamos a ponerle ni de coña. Ah, yo le pego. Dice que somos una basura. Ay, me le pegué. Yo sí. Y la remata. Y la repega. La reputa. La voltea. Y viene antes. Mira, ya tengo miedo, güey. Se me están acercando mucho, güey. Güey, me están tratando ya de matar, güey, lo que están haciendo. Aunque ya renunciaron al partido, güey. Qué bueno. Demos only trash. Dice que somos una basura. Es lo que tienes. Yol barra bájase dos mil uno. ¿Quieres dejarla ahí? Pero en el S7 o no. No, no, no. Ahora sí celebra, güey. Ahora sí celebra, güey. Ganamos la copa otra vez, güey. Es solo. Y es copa de oro. Solo. Solo. Ve, güey. ¿Solo de oro? Sí, güey. Hasta nos dieron la mamada que brilla de oro. Papá, ve cómo brilla la copa. Güey, a huevo, a huevo, a huevo. Omerta, Omerta. Hashtag Omerta Honore. Hashtag Ángel, Hashtag quiere sacarla. Omerta, en el baile. En el baile. Ah, espera, no ven. No ven. Ay, no, creo que. No, igual no me veo. Sí, 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 va a ver. No, espera, ¿cómo es eso? Omerta en el baile. Omerta. Güey, güey. Ups, ay, sí, 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 sí. Ganamos, güey. En honor a Omerta, Ángel se acaba de ganar, pues, otro rango más alto. Se fue, bueno. Mmm, pero nada, suelte al menú, güey. Yo, yo bag Hibby from that. ¿Te enojaron, güey? Angel barra baja cero, 2001. Ángel. ¿Quieres sacarla ahí? Sí, ya estoy mejorando mucho, Ángel. Muy bien, chicos. Dime qué sí, Ángel. Dime, Ángel. ¿Quieres escuchar algo? Cobra recompensas, güey, para que... Angel barra baja cero, 2001. Obvio que sí. ¿Quieres sacarla ahí? Obvio que sí. Me salió un... Algo, no sé qué sea. ¿Y qué compro? No sé. Pero es que siguen siendo las mismas. Pues de todo el mundo tiene que gastar su dinero. Me salió una serpiente. Angel barra baja cero, 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Ya me salió, güey. Estamos en torneo de platio, jajaja. ¿Lo grabaste, güey? Sí. ¿Grabaste la copa de platino? No, le digo a este, Ángel. Porque como su copa es diferente. Porque la de nosotros es de oro, güey. Pero así que estás en vivo, güey. Ustedes te fijan, el título ahora está en oro. Ay, Eric no lo tiene así, güey. Ah, pero es como zona de oro. Ganador del torneo. Ganamos. Ganamos. Ya, está bien, me calma. Ah, está bien, güey. Yo me quiero ir a dormir. A dormir. Ya tengo suerte. A dormir. Sí, ya está jugando así, mira. Que nosotros... Angel barra baja cero, 2001. ¿Quieres sacarla ahí? No, el rango era oro, pero ese V, hijo a platino. ¿Qué? Que nosotros no subimos a platino, pero él sí. Ah, ok. Que como él se lució, güey. Yo también le ayudé bastante. Si te la rifaste, güey. No, si te rifaste, güey. Ya vuelo. No la tino a todos, la tino... O sea, de 10 que vuelo, la tino a 4, pero güey, ya vuelo. Ya vuelo. Angel barra baja cero, 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Ya te vas a morir. L-O-S-2-L-A-R-I-F-A-R-O-N. A ver, ¿cómo estás en Facebook? Pásame el toque. No cambiaste el juego, güey. Dice que sigues en Call of Duty. Sí lo cambié. No, sigue diciendo Call of Duty Warzone. Pero sí lo cambié hace rato. Ah, sí es cierto, güey. Se me lagueó. Perdón, güey. Te disculpas, güey. Malware, ¿cómo estás? Malware, pero güey, ni siquiera me felicitas porque ganamos. La copa, ¿ves qué poquí? O sea... ¿Poquí? ¿Qué poquí? Ya eres campeona, güey. Ya somos campeones. Ya, dame tu... Tu feliz porque no quiero ir a mi Mirs. ¿Es mío? No, le digo, güey. Le digo a este malware. A ver si me aceptas, güey. ¿Israel? Ah, sí, Israel, porque Ángel es Ángel. Te tienes que ganar el... El nombre con Ángel. El derecho a ser Ángel, güey. Sí. Ok, está bien. Malware. Entonces, pues... Fue un placer, como siempre. Jugar. 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 Jugar Ben Warzone. Antes de jugar con estos güeyes que se ponen bien hardcore. Quiero que te enseñen, güey. Es que, si quieres, te enseño en lo que estamos jugando. Ya vi cuál era mi error, güey. No es dinero sangriento, es saquen cuartetos, güey. ¿Te gusta a ti? Sí. Te sacamos. Sí, sacamos cuartetos. Sacan cuartetos. Ángel barra baja C2001. A ver si mañana... ¿Quieres sacarla ahí? Muy bien, a ver si mañana te deseo en STS a la misma hora y jugamos. Mañana no sé, pero me voy a conectar. Sí, pero es que... Es que estás también, ¿sabes qué? Te puedo enseñar todos los controles, güey. O sea, una partida... Sí, de Warzone, ¿por qué no me lo sé? Sí, pero eso es lo que voy a decir. Deberíamos meternos a una partida y no ponernos a jugar, güey. Enseñarte a los controles, a moverte y todo. Y si quieres te paso mi configuración. Mi configuración es muy cómoda, güey. Ok. Yo también la tengo modificada. Me la pasaron unos güeyes que son buenos. ¿Cuál? ¿El que traes? Sí. No me cambia la nariz, ¿verdad? Este. No. Hola, Hot Mikasa. Hola, Hot Mikasa. ¿Quieres sacarla? ¿No te pasaron? Israel Hernández te mandó algo por Instagram o Facebook. Sí, ahorita se arregla. Ven a sacarla, Hot Mikasa. ¿Quieres sacarla, Hot Mikasa? ¿Cuál es tu nombre de pila, Hot Mikasa? Me va a decir, me llamo Miguel. Güey, ¿qué pedo, eh? Porque tantos ángeles migueles en mi vida. Quiero una explicación. Los guardianes de una mujer. Ah, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Micael de Arcángel era el hermano gemelo malvado de Lucifer. No, pero, pero Miguel no es que es Miguel, es que es Miguel, es que es Miguel, es que supones. Pues estoy bien, Hot Mikasa, ganamos el torneo de Mikasa. Lord Get Now. ¿Quieres sacarla ahí? Y que mi hermana me perdone. ¿Que te perdone? No entendí. Ah, ya entendí. Pues, pues, lo seguiré pensando. Oye, ¿por qué ahí? Porque siempre que me quiero ir, se conectan todos a verme. Angel barra baja C2001. ¿Quieres sacarla ahí? Ahora sí sacan el porno en Discord. Ahora sí sacan el porno en Discord. Güey, yo tengo un gusto muy selectivo, ¿ok? Este, este, platicar ese hecho y así intercambiar. Angel barra baja C2001. No es el gentil. ¿Quieres sacarla ahí? No es el gentil. No es el gentil. Imagínate que yo sí tengo un porno en las finales. ¿De qué categoría tienes? No entendí la pregunta. Hoshiro. 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 Hoshiro en... Angel barra baja C2001. ¿Quieres sacarla ahí? ¿Conoces a Aranza Cinte? ¿Es un árbol? ¿Como el de hace rato? Ya, méteme el ane pedo. Échate el árbol. Tres horas y media, me eché en este stream. Angel barra baja C2001. ¿Quieres sacarla ahí? No, no es un árbol. Güey, no doy una. Sí, eres bien mal pensado, bebé. ¿Cómo fue el árbol de ese plato? Angel barra baja C2001. ¿Quieres sacarla ahí? Es para Fonde QMIBAPSAR. ¿Me iba a pasar? Escribió me iba. No sé qué es me iba. ¿Pero yo? Es para Fonde QMIBAPSAR. Angel barra baja C2001. ¿Quieres sacarla ahí? No, 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 no. ¿Pero qué es eso? No entiendes nada, Angel. Yo también tienes un ñometo de dormir. ¿O no se va a dormir todos? Pues recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales. Hubo cosas bien lindas. Ichidori hizo y me tomé unas fotos con el outfit que traigo. Puesto de Warzone. Y pues si quieren unirse a la crew de Umerta, ¿puedo jugar con ustedes si están deprimidos? Angel barra baja C2001. ¿Quieres sacarla ahí? Y me dices QE tal jajaja. Ya me voy a dormir, pero pásame tu usuario y te agrego de una vez. Y jugamos otro día o mañana. Hashtag UmertaNore. ¿Me dices qué tal? Digo, ¿qué tal? Angel. No, me dice amigo y me está recomendando una actriz de contenido para adultos. Se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor. Ya me dio sueño. Ya cuando empiezo así, ya me dio sueño. Los monitos de mi cabeza estilo... Ya se están durmiendo, que ya están guardando la oficina. Intensamente. Ah, esa gracia, intensamente. Ya están apagando luces, güey. No, están así como de, güey, saca las bolas que nunca ponemos. La de Guillermo, échala. Con el... ¿Cuál es tu epopeya? Me suena, espera. Epopeya es importante. ¿Qué es? Lo borré. Angel, barra, bájase, 2001. ¿Quieres sacarla ahí? No, no es actriz, es una S-T-R-E-A-M-R, pero no saca como tal N-U-T-S. A ver, Ángel, me perdí en la conversación. Es que él me está recomendando una chava que tiene unifans y pues me dice que sube buen contenido, pero que no tiene unifans. Angel, barra, bájase, 2001. ¿Quieres sacarla ahí? O sea, que no tiene nudes. Pero debe ser como de que güey es que lo voy a ver, güey. Como lo que sube a Instagram. Su género épico de gran extensión es escrito en verso en los que se narran hechos heroicos ligados al origen y a las creencias de una cultura o dinastía. Hay heroístas, ah, claro, como las canciones de... Sí, hay otro ángel, ángel. Ángel King, que ya no... Está de King, que es Daniel Ángel, está Ángel, que es Ángel, Miguel Ángel, está Miquisito, que es Ángel, las secas. Está Mike, que él se escribe Mique, su nombre. Angel, barra, bájase, 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Escribe, Mique. Checa lo que voy a mandar. Pero si está en su gife, Mike. Sí, Mique. Ok. Y es mi tocayo, Mique Carlos. Ah, no sabía. Sí. ¿Qué me mandaste, Ángel? A ver. Ah, Platino, güey, es Platino. Perro. Ah. Seguro que no tiene haber parado. En la barra, bájase, 2001. ¿Quieres sacarla ahí? Sí, era P-A-R-A-V-O-N. ¿Puedes poner tu epopeya en el chat? O sea, lo de las redes. ¿Esto? ¿O te refieres a que ponga como una descripción de mi canal o así? No te entiendo, Jot. No te entiendo, Ángel 2. Ángelos. Aranza sin té. O sea, Aranza sin té, Aranza no llévate, güey. Oye, Jot Mikasa, pásame ya tu ID para agregarte, güey. Me gané algo en un carro, güey. Pero no sé qué carro es, güey. Estoy esperando que Jot Mikasa me pase. Igual los tengo gratis. Para agregarle, poderme me miras, pero no me lo pasa. Ah, es tu llanto de, oh, no me lo pasa. Ah, mi llanto. Sí, es como lo haces con Emma, güey. Mi amiga épica. Yo tengo una amiga épica. Ya me perdí, güey. Yo también, güey. Y eso que yo se me estoy concentrando. Con el amor Se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor Los sueños que tenga se van a cumplir Si tú no puedes volar Y ahí sale el Greymon todo grandote Ah, mira, a ver, déjame ver cómo habla esta Número 3 Sí, 3, a ver Vamos a poner frases Los chicos del barrio Unete a mi canal de Discord Es totalmente gratis Ahí jugaremos Valorant u otro En verdad, no necesitas ¿Puedes? Son muertos las coronas Gracias De oír a mi corazón Estabas en una corrida de toros ¿No es cierto? No ¿Por qué dices eso? Pero si en verdad No necesitas Angel barra bajase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Cuéntame tu peor chiste, Carlita Te cuento mi peor chiste ¿De los hit? Porque se dice que Para ti Máximas amigas Tienes que sonar Si me estoy durmiendo, Soto Con el corazón coreano, Soto Sin estampar Porque ya está cansado Pobrecito Se te ve en tu vista cansada Sí, güey Ya, ya, ya Ya me quiero dormir Cuéntame tu peor chiste, Carlita Cuando me agregues Me va a decir lo mismo Güey, pues no me pasas Angel barra bajase 2001 ¿Quieres sacarla ahí? Pues todos a mimir Digo mi peor chiste Mi peor chiste ¿El del osito? Había una vez Un osito Todo esponjocito Yo quería cruzar la calle Y cuando la cruzó Lo atropellaron Te veo gracia el chiste, Ángel Y cuando la cruzó Y cuando la cruzó Lo atropellaron Todo esponjocito Lo atropellaron Yo voy a despedir No me gustó En la cruzó 2001. Quiere sacarla y no. Al osito tampoco. Vamos a dormir y... Soto en medio. ¿Qué? Él dice que soto en medio. Para que lo mando a cenar. También Twitter. Es un amigo épico para él me podría invitar. Joder, mi casa no entiendo que me quieres decir, te lo juro. Digo, ya me estoy durmiendo. Tienes 30 segundos para darme tu ID de Epic. Voy a acabar el stream. O ahí me lo mandas por Instagram. Güey, están subiendo. Ahorita se están uniendo. ¿Qué les pasa cuando te va? Ya subiste a 7 espectadores. No, están 4. No, güey, son 7. ¿Ah, sí? 6 a vos. ¿Por qué son así? ¿Quién, yo? No sé, Ángel. Ángel 2. No, tú eres Israel, güey. Él no es Israel. A Chile te tienes que ganar el nombre de Ángel. Porque Ángel se lo ganó. Mentí otro ángel. Oiga, me han visto... ¿He movido la nariz en... en vivo? No, eso sí. Como chisada. Ángel barra bájase 2001. ¿Quieres sacarla ahí hasta que me lo quiten a mí? Nadie se llamará Ángel hasta que me lo quiten a mí. Ah, para él, Épopeya es su gamer, está, güey. No, está cabrón. No, está bajando. No, mames. 38... 4, 7, 4. Épopeya, güey. No, mames. ¿Eres, este... español, güey? Ay. No, 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 no es ofensa, güey, pero... Nunca he escuchado que le dijera Épopeya, güey. Ah. No vi qué decía. A ver, agrégame tú. Miren. Ah, espera, sé a qué enfoque. Ahí enfocó. ¿Qué se ve? Ah, ya sé. Sí, 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 sí. Como un hamster. Angel barra baja C2001. ¿Quieres sacarla ahí? Vamos a dormir. Ya vámonos a dormir. La narizía de Coneco, güey. Angel barra baja C2001. Hasta con tu querida de línea. ¿Quieres sacarla ahí? Pero antes. Esto es todo, yo siempre. Espera, espera. No lo cuadré bien. Más más, para. Ahí, mero, ya casi. Ahí. ¿Eh? Pero antes, mandarás a otro nadito. Ahí está, Ángel. Hasta con tu... Ah, eso ya lo he venido. Ya, ya, ya me quiero dormir. Por favor. Ya, termínalo. Vamos a dormir todos. ¿Se lo lavan? Se lo lavan, se lo lavan, se lo muerdan a quien se los quiera comer. Ok, gracias. A comer, a los que no se comen, güey. Yo me los pongo como mascarilla, pero solo me pondría los de Eric, así que... Güey, cállate. No digas eso, güey. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Quieres saberlo, güey? ¿Qué? Pues sí, deja la piel chida. Ya, también, güey. Pero te faltó el de... Te mando un beso, así... Ah, te mando un besito... Ah, no, ¿cómo era? Te mando un besito así, tronadito. Te mando un besito así, tron... No, en el pedorro. Te mando un besito en el pedorro, así, tronadito. Mua. Ahí está. Tronadito en el pedorro, como te gusta. ¿Y qué le gustan los besos negros a Ángel? Cada quien, güey. ¿Y a ti qué te gusta darlos? ¡Cállate, güey! ¿Qué pasa, güey? Ya no me cuente nada, oigan. Yo no sé guardar secretos. Yo te mando un beso de amigui. Así en el cachete, como lo hacemos las amigas, que no nos tocamos la cara así de... Mua, mua. ¿Nunca lo han hecho con amigas? No. No. A mí normalmente me tratan de dar un beso y esperan que yo dé el beso y yo es como de... Yo no te lo voy a dar, güey. Yo tenía amigas, que estamos así, y güey, yo estoy sentada así en la sala, no, bien concha, y está llegando a su casa o así, y es como de... Está en la puerta y es como de... ¡Güey, hola! Y nada más no ves la cara así de lejos, de... ¡Mua, mua! ¿Cómo te fue? Ya ni siquiera nos tocamos nada, o sea, como... Estamos de frente, así de frente, o sea... Adelantadas a su época cuando todavía no es COVID, güey. Sí, de hecho, sí. Éramos bien mamonas para eso. Mis amigas del labio con labio, pero sin el lenguado, o sea, piquito. ¡Ah, también! Ah, ya entendí. No, ese no. Yo pensé que con mis amigas sí. Sí, con ella sí. ¿Qué te pasa, güey? Ya está a dormirme. Ya te está volviendo mucho la lengua. ¿Qué? ¿Qué tienes? Eso no me da pena decirlo cuando estoy... Pues muchas cosas... Pero estás diciendo cosas. ¡Cangio tiempo de anuncio, Hot Mikasa! ¡Órale! No sé qué es eso. Eh, todos ven anuncio, menos Hot Mikasa. A mí no me afecta porque soy mod. ¿Qué quieres que te diga? A mí no me afecta por ser mod. Creo que tampoco a los que están suscriptos. No, a ver. Voy a poner Jajazo. Jajazo y Admin. Sí. Y a mí por ser suscriptor, sí, a los suscriptores no les ponen el anuncio. ¿Pero eso es bueno ser suscriptores? Porque se ganan TikToks y videítos y pertenecer a Merta y así. Me afecta por ser... ¿Ser qué? Ah, por ser... Yo te veo como mi mejor amiga. Esos que duran toda la vida, la neta. También me caes muy bien, Soto. Es como mi clase de amigo, güey. Como así de toda la vida. Así que pasan los años y es como de... Güey. Oye, ¿ya acabaste tu documental de los bomberos? Porque pues güey, ni avisas, no nada. Gracias, Hot Mikasa. Ah, me agregaste, a ver. No me llegó. Vuelve a mandar. ¿Y yo cómo te caigo? ¿Quién me preguntó? Ángel. Me caes muy bien, Ángelito, Ángelito. Te ganaste el respeto de todos. Respeto. Ay, se me pegué feo. Se te saque el relleno. ¿Eh? Sí, caja torácica se retumbó todo. Sí, se retumbó. Bueno, ¿sabes? A veces me pego así para... Esto se debe desactivar. El lobo de Wall Street. Sí, se puede activar. Pero sí me pegué fuerte así de repente. Sí, güey. Primero te caes golpeo en el escritorio, güey. No, se me pegué. Se me va a poner rojo ahorita aquí. I know. Sí, le voy a decir... I know it. Le voy a decir de Eric que... ¿Qué? Que trae el rojo y no fue él. Tú y yo. Ya, me voy a ir a dormir, oigan. Al vivir. Es que disfrutan verme que no puedo ya con mi vida, pero... También eres de piel sensible. Sí. De papel, güey. ¿Cuál de sensible? ¿De papel de su piel, güey? Güey, mis pies siguen igual desde que era niña. O sea, mis pies se sienten igual. Tienen la misma... ¿Tamaño? No. Sí me crecieron. Este... Sí, ya sé. ¿Sensibilidades? No puedo estar en la arena descalza porque me cala la arena. O sea... Es muy sensible. Ya que termina en la serie te invito a verla. Ah, conste. Soto. Ok. Voy a esperar. Voy a esperar a que me digas, ya está, y lo voy a ver. Entonces, ¿qué supone que no vas a ver el final de la serie? No, voy a ver el final de la serie. No, voy a ver el final de la serie. No, voy a ver el final de la serie. Yo también soy de piel sensible y soy blanco. Literal, mi brazo parece que ni color tengo. Güey, yo también soy de piel lechosa, pero... Pues aquí con Cancún me broncee el brazo. Yo ya me quemé. Ya te dije cuando blanqueaste. Sí, ya estoy haciendo eso. Ya me estoy blanqueando, de hecho. Pero sí, donde no me da el sol, soy de piel lechosa. Es como... Y dijeras, bueno, es que te puedes ir a broncear, ¿no? A la playa. Ok, voy. Ya me bronceo. Como no me vuelve a dar el sol ahí, sigo estando dispareja de donde... Si tengo color, ¿no? Es muy complicado. Gracias, Soto. Tú también descansa. Sí, no, 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 porque te agregué, porque borraste tu lista de solicitudes. Ah, pues es que... Ah, ya está. No, tú bien, no está. Te van a decir a Cancún o Acapulco, nunca he ido. Güey, la neta, no hay mejor playa que Cancún. Es porque no has ido a las artificiales, güey, que hay por acá, güey. Sí, sí, he ido. A las artificiales de un balneario, güey, no. Me gusta verte lo escribimos. Sí, y red. Te escribo por internet. Y gracias por pasarte mi canal. No sé cómo llegaste de nuevo, pero... Después de tantos años. Pero qué buen pedo. ¿Qué es más para Cancún o Acapulco? Cancún, güey. Que el Acapulco está muy caro y ya está muy feo. Sí, la neta, sí. Voy a hacer la reunión omerta para acá, para noviembre. Ya no tengo tiempo. Ya la voy a empezar a publicar. Desde hace cinco años. Sí, ya sé. Pero ya la voy a publicar estos días. Güey, ya la he publicado. Yo la había publicado y me dijeron, no, que no sé qué, nunca le di qué es pagar. Pero pues yo la voy a hacer. Ya si viene uno, mire con el de peda y antro. Ya sé. Ah, yo sabes que quiero ir por ahí. Ah, pues si vienes el fin de año, estaré padrísimo. Vente en noviembre para que hagas dos por uno. Yo tengo agencia de viaje, por si no sabías. Y te puedo ayudar a cotizar lo más barato y eso. Te hago descuento de omerta. Así de eso que lo buscas en otras páginas y digas, ah, güey, si me está haciendo precio. No, es de neta. No se te creen, güey. Lámonos a vivir, ¿no? Sí, güey. Sí, de hecho, te pensé a decir porque tenía entendido que también hacías eso, sí. Ahora que me acuerdo, yo tengo un primo que vive en Cancún y cuando vaya ya tengo donde dormir para cuando esté por allá salir. Ok, eso está padre. Salen, después descanse, enseñen conmigo. Ángel, yo quiero soñar con mi príncipe, Ángel. Si no es un sueño húmedo, güey, no, vale la pena. Sí vale la pena. El otro día estaba soñando con él y hubo un punto en el que... ¿Eh? Ah. Conmigo. Para mí se dice que te agregué. A ver. Brandon está jugando. ¿Cómo te llamabas? A ver, ya no lo encuentro. Vamos a meternos... ¿Puedo meterme a ver qué está haciendo Brandon? No. Sí, tendría que estar estremeando. No, no puedo ni irme. Invita a un grupo. Está entrenando. Está entrenando. Sí, hombre está entrenando, de hecho. Rara vez lo veo jugando. Era BM, ¿qué? Y si me mandas un... Un mensaje por... Instagram y te agrego mañana. A ver, ¿dónde está? En la campanita no te sale el nombre. 38, 47, 41. Ay, 38, 47, 41. Ya te envité. Ya. Ah, lo logré. ¿Ya ves? Ah, no te envió solicitud por Epic. Sí, ya está por Epic. Vamos a dormir. Estamos esperando a Hot Mikasa. Que nunca nos dijo su nombre de pila. Quiso permanecer anónimo. Yo sé el nombre de varios de ustedes. Que nadie más sabe. También está incluyendo. También. Mi celular está incluyendo. Mi segundo nombre es... No sé cuántas horas. Eso me preocupa. Ah. Si vayan conmigo y gay, ¿qué dices, señores húmedos? Me mandaron un mensaje ahorita del barco. No mames. Pues ya, mejor ni lo abras, güey, porque te voy a olvidar contestarlo. Ya no me respondo. Puedes invitarme. Ya me voy a dormir, Hot Mikasa. Y de hecho no estás conectado, güey. Ay. Vámonos a dormir, Hot Mikasa. Vámonos a dormir, Hot Mikasa. Y todavía voy a cenar. Ganamos un torneo hoy. Y de oro. Gracias, Ángel. Corazón coreano para ti. Toma. Te lo doy así. Yo maté varios, güey. ¿Dónde? Yo también maté varios, güey. Contribuí de miedo a algún mundo. Te doy tu corazón coreano. Agárralo con cuidado. Ah, gracias. 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 Gracias.